Débito Jareco, sí. La respuesta, la golea... Inteligentísimo, inteligentísimo. Lo has visto male, golea y reveso al pie... ¡Fabuloso! Comenzamos sirviendo y vinciendo el... Sí, sí, sí. Si mettono qualcuna y la agoniamo... Prueba a giocare una bala de volta en volta. Está inziendo una... Perfetto. Porque Araceli... No tengo una bala de... now receiving Karmettima. Parte y la distribución de los que estaban a dentro. Entonces, está siempre metiendo... Por ahora en intrito. Sí, sí, sí. Si considera un más en medio, más. Solo rica. ¿Cuántos pactos? y si la fallamos, la fallamos pero esas sí son las que nos pueden permitir fallar sí, o una bandejita bueno, pues ahí tenemos esta imagen Mati de Sara Ruiz recibiendo tratamiento médico en su pierna izquierda, problemas musculares pues entre la lesión de Muñeca de Araceli Martínez y estos problemas de Sara Ruiz no pinta nada bien el partido para la pareja española y no, la verdad que no, fue un set raro un set raro para el nivel que nos suelen tener acostumbrados Araceli y Sara y bueno, son cosas que pasan de la competencia y bueno, al final también estamos a final de temporada sí, eso te iba a preguntar las jugadoras y jugadoras están cansados todo el tour largo, para muchos este es el último torneo del año queda un máster final pero lo que es el Premier Padel es el último torneo para la gran mayoría de jugadores entonces cuando terminan el partido empiezan vacaciones muchos están muy cansados de viajar todo el año necesitan ese descanso yo con este escenario me tiraría de cabeza pero no importa ese es otro tema claro, ¿cómo hacías tú la planificación de una temporada, Mati? pensando en los torneos finales me refiero ¿te dosificabas durante el año? ¿ibas a tope al principio? ¿luego bajabas un poquito? ¿cómo lo solías hacer? no, es verdad que bueno yo dejé de jugar hace relativamente poco, un año el último torneo que jugué fue exactamente aquí en Milán que lo ganamos con Nacho Ságer un máster fit era un torneo más pequeñito y nos planificamos un poco toda la temporada y teníamos unos picos de forma y después también tendríamos que ir eligiendo según las lesiones o según realmente cómo te encontrabas si estabas cansado o no estabas cansado a veces es mejor a ver, dejar pasar un torneo y descansar y yo quería jugar todos y a veces pecabas de eso y bueno, las lesiones no avisan necesitas muchas veces una persona desde fuera que te abra los ojos, ¿no? para eso porque si no tú vas a todo, a todo, a todo a todo, vas a jugar todo quieres viajar, quieres ganar todo lo que se pueda quieres correr, tirarte de cabeza por lo menos en mi caso y a veces eso no es tan bueno, ¿no? es buena la actitud pero a veces hay que parar algunas veces, ¿no? pues esos problemas físicos de Sara Ruiz vamos a ver esperemos que pueda continuar en el partido la jugadora de Santander también os digo que los jugadores de Padel Mati estáis hechos de otra pasta eso le hizo aguantar muy bien el dolor también para lo que fue esta temporada y de cantidad de torneos pocas lesiones se está viendo sí, más de 30 torneos temporada cargadísima y ahí tenemos la estadística de este primer set 31 minutos y no han convertido la pareja española en ninguna de esas cuatro oportunidades de break con la partita sí, como que las han generado pero no no han logrado eso también es es una lectura, ¿no? una lectura buena que sea bueno hemos tenido la oportunidad, ¿no? pues esperaba Araceli que saliese por tres esa pelota no lo hizo y el primer punto de la segunda mangas para la pareja italiana sí, hay muchas veces la jugada esa es que la jugadora de revés salga a cubrir así va con tranquilidad y la derecha tenga que acompañar para cubrir las dos opciones ¿no? por más que la liga queda queda es difícil frenarse Emilio en la red el globo de Araceli bajando la pelota Carlota muy bueno el paralelo ahora de Araceli puede atacar aquí la española pero aguanta Casali de nuevo Araceli insistiendo sobre Casali defendiéndose la romana reiniciamos el punto Sara con el globo sube la pareja española la pide aquí Araceli cruzando al otro cuadro de saque y llega el error de Carlota Casali pues le ha costado Mati pero finalmente la pareja española se lleva el punto sí, también lo que hablamos y Casali constantemente está en la red también Araceli se acostumbra a tirar ahí y bueno ya va encontrando se va encontrando más cómoda para mí le tiene que ir variando un poquito el subir y no subir 15 iguales se la deja Casali agachándose ahí este lato la pega ahora la italiana al cuerpo encuentra otra vez el punto machacando ahora Mati sobre Carlota Casali la pareja española sí, ahí le están le están dando un poquito ahí en ese giro muchas veces el jugador de revés piensa que la abuela no va y la jugadora no va a ir a ella y a veces perdes un poquito la concentración es 15-30 buscando el centro y encontrándolo este lato pero buena reacción ahí de Sara Ruiz vamos a ver cómo esos problemas físicos afectan a la jugadora de Santander en el partido y otra vez encontrando el punto débil sobre Carlota Casali 15-40 Mati sí fíjate que ahora cargaron más sobre la volea en ataque y un remate y fueron fueron puntos más cargados sobre Casali este lato prácticamente no está teniendo errores más forzados si nos damos cuenta Casali a los pies este lato aguanta Araceli pero se le acaba marchando esa pelota 30-40 fíjate que curioso Mati porque en el primer set en el primer juego del partido tuvieron también dos oportunidades de break y no pudieron convertir ninguna vamos a ver qué ocurre en este primer juego de la segunda manga les queda otra la pide Carlota sube la pareja española Ruiz buen bote pronto ahí de este lato para defenderse la chiquita aguanta Ruiz también Araceli la estirada y aquí llega el punto y el primer break del partido por parte de la pareja española gran arranque de segunda manga si a ver si logran un poco soltar su juego a veces un break ayuda a que estés más relajada y que al final tu juego aparezca cuando vas siempre con el marcador abajo y agobiado o agobiada es más complicado por cierto Mati vemos a Araceli Martínez con esa lesión en la muñeca yo investigando encontré su historia y sabes cómo empezó a jugar a pádel ilumíname se rompió la tibia por la zona de crecimiento y el médico le dijo que tenía que hacer mucho deporte y apareció el pádel y se enamoró completamente de este deporte no puedo parar de jugar el pádel de una lesión fíjate de una lesión de una lesión de crecimiento sí eso es esa fractura de tibia que sufrió Araceli Martínez siendo muy pequeña y pues de esa tragedia entre comillas pues surgió el amor por el pádel para ella bueno Edu que nos traigas toda esa información así los telenautas no no están informados y saben ir conociendo también claro a las grandes protagonistas que al final son ellas efectivamente se le escapa ahora a Sara Ruiz ahí en el siempre decimos cuando entramos a los chicos que ahí en esa bola tan fácil que le queda a Sara como que tenés el demonio y el diablo el demonio y el ángel en la cabeza y el ángel te dice métela y el demonio te dice júatela y generalmente le hace caso al demonio 0-15 otro error ahora de Sara en la red 0-30 no acaba de encontrar Mati su ritmo en el partido no estaba muy intermitente Sara igual lo que le dijo a Maxi hay un poquito de volver a coger ese ritmo esas buenas sensaciones pero a veces no aparecen hay que seguir intentándolo tapando Casali el globo de Sara la baja bien este lato pero está atenta también en la red gran paralelo aguanta Carlota al otro lado sobre este lato con paciencia ahora el punto tapando bloqueando la pelota la italiana insisten sobre Sara de cruzado a cruzado la pide ahora Carlota le cambia Araceli a los pies aguanta la murciana se cruza Carlota buena estirada Araceli la salida de pared apurando le cambia al otro lado a este lato se le marcha a la italiana 15-30 yo creo que es la primera el primer error no forzado de los pocos errores puede ser el primero la jugadora italiana la ex tenista profesional 41 años profesionistic profesionistic tapando Carlota muy pegada a la red la jugadora nacida en Roma le cambian ahora Araceli la deja botar aquí este lato sube Araceli Sara a media pista la murciana muy buena ese ángulo ahí de este lato puede coger la iniciativa la contra este lato la saca de la pista 15-40 muy bien este lato muy agresiva ¿verdad? sobre todo está controlando está llevando el partido a su ritmo a su ritmo que es donde ella está cómoda y ahí es donde ella es buena si la sacan de ese ritmo no pero no están logrando sacarla de ese ritmo y el error ahora de Araceli Martínez pues recupera ese break inicial que había sufrido en el primer juego la pareja italiana y coloca el uno igual Mati si la verdad que vino la recuperación donde tenía que haber hecho el break pero bueno estamos a cero de momento volvemos a reiniciar entre comillas este segundo set 0-15 el primer punto ahora se lo lleva la pareja española este lato sobre Ruiz sube la pareja española que buena esa de este lato está muy fina en el partido la número 59 del mundo fíjate Mati como la coloca ahí fíjate que bien que también este lato estamos hablando que es bastante alta no sabemos la altura pero te lo digo yo y coge la bola bien arriba una 76 y coge la bola bien arriba pero parece más alta de acá este lato sobre Ruiz el paralelo a dos manos ahí de Carlota Araceli insisten sobre Casali la coge ahora este lato vuelve a repetir ese ángulo ataca aquí la italiana buena la defensa de Araceli sigue este lato buscando el centro al cuerpo Carlota bloqueando bien la pelota en la red el remate de este lato vuelve a definir Emilie Estelato que tiene un martillo en esa pala martillo pilón martillo pilón total mira ahí como tira y como para mi busco el cuerpo ahí busco el muñeco o en este caso la muñeca hay un poco margen de error si encuentras el muñeco ¿verdad Martín? sí a ver es un tiro que muchas veces lo explicamos que en la parte de mater se enfadan pero molesta sí siempre que se tire con respeto es parte del juego eso es 30 a 15 Carlota con el globo sube la italiana buscando ahora Ruiz el centro quieren apurar tanto que llegan los errores también eso te genera lo que es el padel tener una pareja que te mete bolas que no se equivoca que te presiona querer hacer algo más y en ese algo más a veces es donde cometer los errores tienen bola para ponerse por delante en este segundo set Casali y Estelato ahí está precisamente Casali la marca como mala esa pelota Araceli Martínez la va a pedir la pide Casali acuérdate porque bueno y ahora que nos la volvemos a jugar volvemos a hacer el ridículo como en el yo me la voy a seguir jugando y si me equivoco ¿cómo la ves? para mí mala mala bueno no la han pedido así que punto para la pareja española 40-30 el remate Casali por tres llega Araceli vamos a ver si entra esa bola sí la baja Casali aguanta Ruiz puntazo ahora en el partido reiniciamos el punto Estelato en la red que toca todas y las mete otro remate Araceli poniendo la pala y llega el error de Carlota Casali y este punto puede dar confianza a la pareja española Mati la que está haciendo que baja y suba el partido un poquito Casali con sus puntos ganadores Estelato está manteniendo el partido de una manera impresionante para mi punto de vista sin errores no forzados y jugando y con algún winner entonces si logran afinar Casali logra afinar un poquito yo creo que se lo lleva el partido fíjate que paralelo de Casali y lo que tú has dicho cuando está afina la italiana llegan los puntos para la pareja transalpina ventaja al saque tras alpinas tras los alpes más o menos malísimo el chiste fíjate encontraron otra vez la debilidad en ese lado del drive en el que juega Carlota Casali 40 iguales están teniendo oportunidades al resto en este segundo set la pareja española y el error sin embargo la hora de Sara Ruiz ventaja para Casali y Estelato sobre Araceli la defensa es buena de la española llegue la murciana el remate gana el punto con ese obús que tienen también en su brazo derecho Araceli Martínez ahí lo vemos vuelve a colocar el 40 iguales juego largo ahora en el partido Estelato sobre Ruiz la chiquita aguanta Araceli sobre Carlota se cruza Estelato suben las italianas el globo ahí de Ruiz Estelato el remate aguanta Araceli también se defiende bien Carlota pero acaba cometiendo el error presionando de nuevo sobre Carlota Casali la pareja española encuentra este punto y tiene de nuevo bola de break ya rompió en el primer juego de este segundo set quiere el segundo break consecutivo no puede levantar esa pelota cayó muerta la de Carlota Casali y salvan la bola de break aquí la pareja italiana 40 iguales se marchó ese primer servicio largo de Emily Estelato toca la red y pasa pero está atenta Casali la deja votar la romana otra vez al cielo de Milán baja la pelota Estelato buscan a Araceli sube la pareja española otro globo más en el partido y ese bloqueo se le queda en la red a Carlota Casali segunda oportunidad de break para la pareja española si es ahora como que no tiene no tiene dueño digamos el partido hasta que se encuentre uno o no o irá bum 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 ¿no? veremos Estelato aguanta Ruiz bajando ahí al suelo de Milán para levantar esa pelota Araceli Carlota el remate nos sale Araceli está atenta bote pronto ataca Ruiz aguanta Estelato reiniciamos otra vez el peloteo sube ahí la pareja italiana la pide Estelato sobre Ruiz le juegan ahora a Carlota la estirada sube la pelota la salida de pared también es buena Araceli al cuerpo consigue el punto y el segundo break consecutivo Mati tres jugos de esta segunda manga tres breaks nadie ganó su saque si lo que hablábamos ahí siempre no vimos todavía yo creo defenderle Casali una bola a Araceli en el fondo para mí el trabajo de la pareja italiana pasa un poquito por defender un poquito más todavía está un margen de mejora enorme o sea que pero de verdad de forma positiva si no de no como una crítica una vez solo son tres atenciones seguidas vale pero pero físico no hay cambio vale no hay cambio ahora ahora que lo que digo es que como mejoremos un poquito las pasamos por arriba si todos los jugos lo estamos llevando al límite y fallando dos bolas mínimo si yo lo que haría mirá por ejemplo es empezar por el globo por este lato porque no te está haciendo nada pero en algún momento cuando la tenés acá sobre todo en paralelo le estás haciendo daño si se lo tiramos ya se acomoda mejor en esta dirección y te presiona donde salen paredes pero si vos la agarras en paralelo no te hace nada aparte el globo que ha salido le está dando bastante su globo paralelo claro por eso oye el vicio que le hicimos mi hija madre ayudaría esto oye el vicio si corría ahora no si ya ¿qué le pasa? si salí lo primero te lo pedía no sé qué parte no entendés bueno pues se va a reanudar el partido pedía el ficio ahí Sara Ruiz que tiene esos problemas musculares en su pierna izquierda y va a servir en el partido su compañera Laceri Martínez tiene como tres tres atenciones eso es ha utilizado una y ahí el enfado de Maxi un poco que había salido y le había pedido al juez de silla al juez de silla y el juez de silla o no le había interpretado o no sé qué va a pasar 15-0 15-0 tenemos que montar un bar para Mati Díaz aquí en la cabina y otra vez aquí pues insistiendo sobre Carlota Casali este lato llega bien este lato también rápida de piernas la italiana aunque acaba cometiendo el error en el golpe más fácil tal vez de los que llevaba ejecutando vamos a contar con una mano primer servicio para Araceli Martínez tienen bola para confirmar ese break para abrir un poquito de brecha en el marcador de esta segunda manga Carlota aguantando ahí arrinconada en el fondo insisten sobre la jugadora romana Araceli con altura echando para atrás a Carlota que ataca ahí con fuerza la defensa muy buena de Araceli también después la de Carlota entra en juego este lato levantando esa pelota Ruiz aguanta este lato suben las italianas bloqueando este lato otro intercambio largo entra ahora en juego Carlota sube Araceli se queda media pista Ruiz el paralelo está atenta bien Carlota Casali buscándose las cosquillas ahora las dos parejas el remate llega Ruiz la pone en pista la chiquita atenta Araceli el remate aguanta Carlota este lato de nuevo Araceli yo creo que es el punto más largo del partido sin duda maratoniano este intercambio entra también la de Ruiz bajan las pulsaciones ahora en el partido para volver a subir bueno pues el error ahí de Carlota Casali como decías Mati el punto más largo del partido se lo lleva la pareja española la verdad un buen rally hubo un poquito de todo en el punto y bueno ojalá que tengamos más puntos de Rally bueno pues ganan su servicio confirman ese break anterior y ahora sí por fin una pareja que saca adelante su saque y se coloca Mati 3-1 arriba la deja pasar Carlota de cruzado a cruzado le cambian ahora este lato la pide Araceli y vuelven a insistir sin duda está el punto débil ahí de la pareja italiana tú como compañero Mati si ves que están machacando machacando a tu compañera ¿qué es lo que tienes que hacer? no primero tienes que hablar con ella calmarla mira que bien por 3 ahora se desquita con confianza y actitud Carlota Casali un poquito de globo corto a ver por dónde está la posición intermedia ese globo llovido le da la posibilidad a plantarse y a pegarse no es un globo que primero te hacen bolear y luego te llevan para atrás lo que hacía era primero calmarlo si el partido va bien y le estaban jugando a él le digo si vamos a ir igual claro y si lo están machacando y si el partido no va bien primero calmar al compañero y luego hacer una táctica para quitarle un poquito la bola y que me venga a mí o que al revés o que le vaya a él y a partir de ahí empezar a a crear esa táctica y que el jugador o la jugadora está más tranquilo dividiendo un poco el juego qué buena la de Sara Ruiz girándose y efectuando ahí el golpeo 30 iguales no fue mala la estelato lo que pasa es que la está haciendo mucho y ya Sara se acomodó ahí claro se va acomodando a esos tiros y resoplando también tiene esos problemas físicos en su pierna izquierda pero bueno pero es joven es joven y lo va a sacar adelante 40 a 30 ahora 40 a 30 muy buena golea estelato ahí cambiando típica de una de un jugador de derecha sobre el revés del revés del jugador de revés Casali con el remate llega Araceli estelato sobre Ruiz con ese globo se le queda se lamenta Sara Ruiz ganan su servicio estelato y Casali colocan el 3 a 2 en el marcador si no por más que le hayan quebrado siguen ahí siguen ahí importante que hayan ganado su servicio y bueno ahora el resto es como que no han cogido un poquito la el mango para sartén Araceli y Sara pero bueno no se sabe queda mucho partido vámonos al banquillo italiano no lo que tú sabes no lo que loro no saben la otra vuelta perfecta perfecta el revés un poquitito di Sara para mí está perfecto porque tú todo el tiempo Sara te está espetando un poquitito indietro pero es la primera vuelta que la ley ha ido avanti a la red cualquier otra vuelta el revés perfecto perfecto lo va a la té es buenísimo y no lo estamos jugando si el loba la té es bueno vaya avanti activa el adductor para bloccare bien la maneja de de taj taj esto es perfecto no hay 4 no hay 4 dale no más edu bueno recibió recibió ahora sí el tratamiento del fisio Sara Ruiz que no quiere dejar el partido ni mucho menos no es una warrior también total total los chiquitos al final y las chiquitas son warrior tienen que luchar contra los gigantes no eso es claro y se tiene que hacer fuerte a veces los gigantes caen muy buena ahí fíjate primer punto lo gana Sara Ruiz sí ahí sobre todo en esa bola no logró no logró que la bola baje para poder le quedó arriba a Sara metiendo un poco más de agresividad Sara en el partido a la pareja española en esta segunda manga encerrado el medio para que este lato Araceli con el globo se le queda un poquito corto lo ataca Casali bien Martínez Ruiz en el fondo ahora sí buscan a este lato claro llevaba tanto sin tocar la pelota Matí que de repente se la ha encontrado no y sobre todo Casali tiene una bola que le da un poco de rebote le da bastante rebote a Araceli para poder atacar yo lo desde mi punto de vista le haría jugar un poquito más a Casali más cruzada más perdón más paralela y que entre este lato en escena en la hora del ataque 30 a 0 ahí este lato sobre Ruiz que aguanta media pista ataca Ruiz también se defiende este lato sube la pareja italiana al cielo de Milán esa bola buenísima la levanta Carlota Casali le cambia el paralelo este lato pero está muy atenta rápida Araceli bloquea muy bien Araceli consigue el punto la pareja española sí ahí es donde hablamos un poco la descarga la hizo bien Araceli desarrolló bien pero más descargar un poquito Casali sobre el paralelo de Sara y que le dé un poquito más de juego que es lo que me preguntabas antes ¿no? sí fíjate otro error ahora de Emilio Estelato este forzado 40 a 0 no juego ya para la pareja española que sigue sacando adelante ahora su servicio 4-2 arriba sí es como un poco cuando en un partido amateur le hacen la famosa nevera a alguien pero después le dan la bola entonces claro está entre frustrado frío entonces es una sensación rara pero te hacen ese juego de 4-1 ¿no? no te eliminan del todo porque también quieren que te frustres 4-2 arriba la pareja española sirviendo ahora la italiana que se lleva este primer punto no segundo es 15 iguales erró ahí Carlota Casali entiendo que Dietro es atrás ¿no? Dietro es atrás ahora sí consigue el punto Casali 30-15 si Casali como que tiene esa intermitencia ¿no? de un punto bueno y un punto afuera ¿no? que también te da y te quita exacto sube este lado la magia la pone en pista Sara Ruiz 30 iguales no muy bien Sara ahora está encontrando esas sensaciones que no tenía en el primer set de la bajada de pared cruzada al medio punto este importante puede ser otra bola de break la pide Estelato Araceli la dejada corre Ruiz y llega la toca bien no se le marcha a la española 40-30 toco el lateral su lateral pues cierra su servicio la pareja italiana que recorta la diferencia en esta segunda manga Mati 4-3 arriba para la pareja española todo lo que pasa por este lato es negocio business business vámonos a los banquitos vámonos vete 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mati Díaz A ver, tenés que convivir y aprender Que eso lo vas aprendiendo durante tu carrera deportiva Hay gente que tiene suerte Y tiene pocas lesiones Porque también entrenan muy bien Y otra también es la parte genética Pero vos intentás prevenir todo lo posible Para que eso no suceda Y luego tenés que convivir con dolores Y con a veces no lesiones Que te impiden participar Como en este caso de Sara Pero sí tenés dolor Estamos acá en... Fíjate Fíjate otra vez Qué ángulo encuentra Sara Ruiz Primer punto de este juego Para Martínez y Ruiz Convivir con eso Mirá a Selly también que tiene la mano mal La inglés es parte de la competencia Y mientras no te impida Y a veces hay un poco de dolor Tenés que aislar ese dolor en la cabeza Y tenés que tirar para adelante Si no te vas a cazar Filosofía Warrior total Y sí, no queda otra No queda otra No queda otra porque eso te va a pasar En muchos nunca vas a estar perfecto O perfecta Porque al final Llevas a tu cuerpo Y lo expresas A un punto muy alto A nivel profesional Entonces bueno Mientras te permita Hay que seguir Pues ahí están luchando Esta segunda manga La baja Casali Aguanta Ruiz Buen bloqueo de Araceli Al otro lado Este lato Vuelve a bloquear Muy bien Martínez Sube también Ruiz A dos manos Desde el fondo Ahí Carlota La pide Araceli Media pista Estirada brutal De la Murciana La dejadita Cortando la pelota Y consiguiendo el punto 30-0 Un poco de magia ¿No? Sí Esta es La dejada Como La deja muerta Dos botes Antes de la Del entramado Metálico Me gusta Eso del entramado Como decía Un amigo mío Que O el liga tuyo Que le mandamos Un saludo Cuarón Y darle Al sueta Eso es Muy de básquet También Ahí en Movistar Plus 40-0 Tienen bola Para el 5-3 Animándose Martínez y Ruiz Están peleando De lo lindo El partido Ahora Corre Casali Rapidísima La italiana También Estelato Al otro lado Buscando bien El centro Ruiz Estelato Sobre Ruiz La mete en pista Suben de nuevo Estelato Y Casali En el fondo La pareja española Se cambian Ahora Casali Y Estelato Vuelve a su posición Original El remate Y el punto De Araceli Martínez Que sacó el obús Para conseguir el juego Y colocar este 5-3 En el marcador De la segunda manga Favorable A la pareja española Pues dejando atrás Los problemas físicos En este segundo set Están a un juego De forzar La tercera y definitiva Manga Corre Ruiz Aguanta Aguanta también Estelato Aguanta también Estelato Araceli Sobre Casali Martínez Y meterle toda la presión En el siguiente saque No sé No sé Maravilloso deporte Gran intercambio Y Sara Bueno generan esos errores Antes eran puntos Más cortos 30 iguales Buscan la bola de set Pues la manda Al cristal Directamente Esa pelota Carlota Casali Bola de set Bola para irnos A la tercera manga Hablan Ahí las italianas Aguanta Ruiz Corre bien Araceli Casali El globo de Araceli De cruzado a cruzado Sube Araceli Busca el centro Ahora Casali La toca Ruiz Caminando bien Para golpear Esa pelota Araceli Ataca Estelato Aguanta Ruiz Bote pronto de Araceli Trosrali larguísimo El remate Corre Araceli No llegó a tocar Esa pelota Tocó también la red Por tanto Salva la bola de set Aquí la pareja italiana La tuvo eh Le faltó muy poquito Mati Sí se queja Que no está entendiendo Ya le pasó En otra Que está tocando la rey No está midiendo bien ¿No? Y ahora sí Vuelve a sacar el obús Con su brazo derecho Carlota Casali Para dar ventaja A la pareja italiana En este juego Este lato sobre Ruiz La pareja española Media pista Sube Araceli Bloqueando bien Esa pelota Carlota buscando a Martínez Paralelo ahora Sobre Ruiz Sube la pareja española Araceli sobre Carlota Dos manos Pues ahora encuentra la red Con ese revés Volvemos al 40 iguales Sí a veces No hay que ajustar tanto ¿No? Al padel Un poquito más por arriba De la red No es necesario Tirar un super winner Ahí Un super rebecho Super rebecho La baja Estelato Sobre Ruiz Con el paralelo Con altura Bien ahora Sobre Carlota Araceli De nuevo Sobre Casali El globo sube La pareja italiana La dejada bien Corre Ruiz Aunque define mal Punto para la pareja italiana Ventaja de nuevo Para Casali y Estelato Oportunidad para colocar El 5 a 4 Apurando ese servicio Casi a la T Ruiz Toreando ahí Esa pelota Buscando el centro Estelato Se la dejan a Casali En el paralelo Estelato Martínez Atacando Se llenó Mati de pelota El juego se lo lleva La pareja italiana 5 a 4 Martínez Sí sobre todo Que no sé Si había quedado bien Le hubiera quedado tan arriba Como para Para atacarla Yo creo que tiró el muñeco Y bueno Y no lo encontró Vamos al banquillo De Italian Shop Vamos ahí El cambio que es un movimiento normal Que para hacer una volea Debo andar un step Fa dos Que para una bandeja Debo hacer tres Fa cinco Debo cambiar Debo cambiar Debo cambiar Dos minutos De cortis De cortis De cortis De estallar Y dobo tocare La pala piata Tranquila ¿Y cuándo? Bueno, pues momento clave en esta segunda manga. Sirve la pareja española para forzar el tercer y definitivo set. Lo hace a través del saque de Sara Ruiz. Ahí está Ruiz sobre este lato, pues no sé qué quería hacer ahí Mati, la italiana que cometió el error. Es 15-0 para la pareja española. Sí, Irán yo creo que también irán a buscarlo, no dudarán en el saque, apretarán la bola. Ruiz sobre Carlota. Baja la pelota Ruiz. Subiendo ahí a media pista ambas parejas. Araceli no puede defenderse. Y vuelve al partido Emilio Estelato, a la que tenían prácticamente fuera de combate. Sí. Carlota sobre Araceli. Toreando la pelota en el fondo con esa salida de pareja. Ahí Carlota. Con altura Ruiz. 15 iguales. Es el marcador en este juego. 15-30 ahora, cuidado. Fíjate ahí esa bola lenta que le tira a Sara. Y a veces, muchas veces queremos tirar tiros ganadores, win a 10.000 por hora. Y a veces alguna bola templada hace que el otro tenga que poner la fuerza y la magia y no... Y es más efectiva. Y es más efectiva, efectivamente. Efectiva, efectivamente. Nos gusta. 15-30. Aguantando Estelato. Sube la pareja italiana. Bien al centro Ruiz. Lo tapa Estelato. De cruzado a cruzado. Bloquea Ruiz. Estelato. Está atenta Araceli. Muy bien. Muy buena ese ángulo cortito. Al que llega bien Ruiz. El bote pronto de Araceli. Corre hacia atrás Martínez. Aquí la puede rematar. Lo hace, pero va a llegar Ruiz. Y la saca de la pista. Aunque, bueno, vamos a ver porque... 30 pari. No, punto le dan. Punto, ¿no? Vale, pues... 30 pari. Puntazo. Aquí lo vemos. Uy, apunto, apunto, apunto. Claro. No, pero no sé si ahí los pies tocan. Tocan la red. Hasta que la bola bote el segundo bote. No sé, yo la pediría. Yo la pediría la bola, ¿eh? Sí. Yo la pediría. Están hablando con el juez de silla. De esa circunstancia. Ahí Carlota Casali. Le está explicando el árbitro del partido. Desde acá parece que vota dos veces y no toca. Desde aquí. Sí. En esta repetición. Lo vemos en ese plano cenital que nos ofrecen los compañeros de realización. Unos cracks de Premier Paddle. y siguen ahí discutiendo. Sí, pero cuando no hay acuerdo, para algo está el... El bar, sí. El bar, el bar, el bar Colling, ¿no? Lo pueden pedir. Y es que es un punto importante este Mati, porque puede ser... Vamos. Yo lo pediría. Un 30 iguales o un 15-40. Dos oportunidades de break para la pareja italiana, es lo que está discutiendo. Ahí Carlota Casali. El partido que sigue parado. Y es de estos puntos que si... 30 para el partido. Lo acabas perdiendo, como es el caso, luego te puedes acordar de él, ¿no? Mucho. Ahí. Está muy justo. Está muy justo. Pero ahora el siguiente punto parece dar la razón a la pareja italiana que tiene la bola de break. Ese es famoso, ¿no? El famoso karma, ¿no? Que te dicen, no, va a ser el karma acá. Igual lo tiró fuera. Volton Lai, como dicen los americanos. El error ahora de Carlota Casali. 40 iguales. La tuvo Franca, pero la pegó muy mal. Y ahí vemos también quién es la veterana de la pareja, ¿verdad? Sí, que pone la calma. El remate corre Casali, llega sobre Araceli. Aguanta este lato. Están cambiadas ahora de lado las italianas. Ruiz sobre Casali. Se le queda la pelota. Pasar a Ruiz, otra oportunidad de break. Ve cómo se va ahí. Sí, rapidísimo. Bastado bien ahí, Casali, este lato. Y después aguantando en el lado del drive. Aguanta bien este lato. Ruiz con altura sobre Casali. Entra en juego Araceli. A la verja. Sube Araceli. También Ruiz. Buscando el centro, tapándolo la pareja española. Muy buena esa de este lato. Aguantando Ruiz. Metiendo presión en la red la pareja italiana. En el fondo de la pista la española. Sube ahora Araceli. Y le juega ahí Carlota. Araceli el paralelo. Lo deja pasar. Ha sido malo. Toca la pared lateral. Yo creo que es un cazador. Tenemos juego. Y tenemos de nuevo partido en este segundo set, Mati. Cinco iguales. Qué, qué... Cinco, ocho equipos. No sé si final de... Sí, qué final de set, ¿no? Nos espera. Sí. Con un poco de todo. Tremendo. Y lo vamos a disfrutar. Y a vivirlo con todos vosotros en Premier Padel. Cinco iguales. Este lato sobre Ruiz. Levantando bien la pelota. Araceli. Carlota al centro. Mucho efecto esa pelota. Bien a los pies. Aguanta este lato. Ruiz se le vuelve a quedar en la red. A la jugadora nacida en Santander. 15-0. Y está Ruiz bajando Carlota. Al otro lado este lato. Muy bien. Game over en este punto. Ahí por parte de la italiana. 30-0. 30-0. Siguiendo ese winner. Escuchamos también los sonidos de la pista. Este lato sobre Araceli. La contra. Al cuerpo. Al muñeco. Al muñeco, Mati. 40-0. Solventando bien. Ahora con firmeza este servicio a la pareja italiana. Que puede voltear el marcador. Y colocarse 6-5 arriba. Pues aquí lo tiene. Fuego en blanco. 6-5. Y ahora toda la presión en las manos de Araceli Martínez. Cisar a Ruiz Mati. La verdad que consiguieron saber sufrir en su momento. Hay que saber sufrir a veces en los partidos. Las cosas no salen, pero hay que aguantar. Hay que sacar el paraguas cuando llueve. Y bueno, lograron dar la vuelta. Y ahora lo que acaba de decir. A ver, vamos al banquillo de Maxi. Vámonos. No le incomodamos nunca. Yo creo que tenemos que tirar un poquito más. Y si la fallamos, la fallamos. Vamos a hacer. Porque a este ritmo están muy cómodas ellas. ¿Les parece? Sí. Arriesgar un poquito. Un poquito. Pero no te digo de cualquier lado. Con cabeza. Con cabeza. Pero por ejemplo, la víbora. Un poquito más, por ejemplo. Que vaya un poquito más larga. Que le llegue a la pared. Venga. La volea lo mismo. Un poquito. Venga. Vamos acá, ¿eh? Vamos con misa que ir. Vamos, chicas, ¿eh? Vámonos al tal. Y nos vamos al tejido, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ciclo de todo. Y de última, si tenemos que jugar la bola. Que por ejemplo, no estamos con confianza. Y la tenemos que poner para el lado de Carlota. Porque esta de fondo tira. Tira y camina. Y tiene más precisión. Viste que está encima del ángulo para allá. Que a vos te hace desplazarte. Te abre. Esta juega mejor. Tiene más calidad los tiros. Entonces, si no, ¿cómo se apuraba para lo de Carlota? Venga, vamos, chicas, ¿eh? Vamos que lo vamos a sacar, ¿eh? Este, nunca falta. Venga, va. Mati, le pedí a Maxi y a sus chicas que tomen más riesgo. Que hay que ir a por el partido. Que no me prendes el micrófono. Ahora, ahora. Sí, la verdad que, a ver, lo que hablábamos antes de las velocidades que Casali y Estelato están como que están en una velocidad cómoda. Entonces, le piden que tire un poquito más. No, que tiren, que arriesguen y si la bola no entra, bueno. Pero que vayan a por ello. Sí, que vayan a por ello. 15-0. Quieren forzar el tiebreak. Se le queda a Araceli. Esa bola bastante cómoda. Sí, un poco lo de apretar y no apretar también es interpretativo a la hora de cuál bola te queda y cuál no, que es lo difícil de este deporte, ¿no? Elegir bien. Bien Casali bloqueando esa pelota al centro de Sara Ruiz. La baja la de Santander. Caminando para golpear esa pelota. ¿Dónde la ha metido ahí Estelato? La pareja española en el fondo. Casali. Toma riesgos la pareja italiana. Y el error, la precipitación, Mati, ahí de Araceli Martín. Sí, ahí todos cerrados no forzados. No está cómoda. Fíjate que es una bola bastante sencilla para el nivel de Araceli y la tira afuera en la volea derecha también. 15-30. Momento delicado aquí para la pareja española. Suben Ruiz y Araceli. Estelato. Se jugó el paralelo. 30 iguales. Pues vamos a tener Mati ahora o punto de partido o bola para irnos al tiebreak. ¿Qué te apetece más? Y ahí no me puedo mojar ahí porque me caen. Era una trampa, era una trampa. Me caen de todos lados. Vamos a disfrutarlo, eso sí. Siempre pádel. No, siempre pádel. Eso es. Pádel on fire. ¡Yes! Se le marcha. 40-30. Momento importante de Estelato que no había cometido muchos errores no forzados en todo el partido y venía jugando un puntaje muy alto y justo en estos momentos tiene dos errores no forzados. Araceli levantando esa pelota. Pasitos hacia adelante de Estelato. Reiniciamos el peloteo. Araceli no puede levantar esa pelota de Casali. 40 iguales. ¡Yes! Atacando la española sobre Casali. Ruiz le cambia Estelato. Martínez al centro. Moviendo bien ahora la pareja española. Muy pegada a la red. Casali ya no puede levantar esa. Se la jugó, ¿eh? Sí. Vantaggio Martínez-Ruizzo. Carácter tienen las cuatro que están en pista. Bola para irnos al tie-break. Estelato vuelve a errar en el paralelo. Bueno, pues seis iguales. Nos vamos al tie-break que puede o bien definir el partido o bien forzar la tercera manga, Martí. Así es. Hablando ahí Araceli, decía algo así como punto a punto, ¿verdad? Hay que ir trabajando. La contra es buena. Casali, pues le pilló. Esperaba la salida por tres Araceli. Y la templó muy bien aquí Casali. Lo vemos perfecto para conseguir este primer punto del tie-break. 1-0. Curando Ruiz. Toca la red, la de Araceli. Reiniciamos el peloteo. Lo ha tenido ahí la española. No la ha podido ganar. Tapando. Hasta fallar ahora, Emilie Estelato. Uno iguales. Intentaron las dos, ninguna. Pudo pasar esa pelota al otro lado. Estelato sobre Ruiz. La deja pasar la española. El ángulo es muy bueno. Buscando ahí el suelo de Milán para conseguir el punto. 2-1 arriba. Ganando sus saques las dos parejas en este tie-break. Estelato, la baja de revés. Muy bien a los pies otra vez Ruiz. Sube la pareja española. Con mucha altura Estelato. Otra vez le encuentra las cosquillas. Sara Ruiz a Emilie Estelato. 1-3-1. Martínez Ruiz. 1-3-1. Buen match. Mini break aquí para la pareja española. Estelato se la juega va a llegar Ruiz rapidísima. Y no la puede recuperar Casali. Pues cuatro puntos consecutivos en este tie-break para la pareja española. Sí, esa rápida, esa bola rápida no le está funcionando ya más a Estelato. Ruiz, Sara Ruiz, se la está leyendo muy bien. Y bueno, al final tiene que, hay que ir aprendiendo sobre la marcha e ir cambiando los tiros. 4-1. Ahora la pareja española que quiere forzar esa tercera manga. Bien Araceli tapando. Ahí ya no llegó. Castigó Emilie Estelato, Martí. Muy bien Estelato ahí jugando. La salida de pared al medio. Y después avanzando sobre esa misma bola. A ver si la tenemos aquí. Avanzando y jugando esa bola con una calidad técnica y calidad de bola muy buena. Es un aprendizaje ese para la gente que empieza a jugar. Que siempre hay que caminar hacia adelante después del golpeo, ¿verdad? Efectivamente. Si el golpeo es bueno y la bola, en este caso Araceli, la toca por debajo de la red de la bola. Hay que caminar para adelante. Ahí lo hemos visto también con esa repe de plano cenital de este Allianz Cloud. 4-2 sacando Martínez y Ruiz. Pues no encontró el centro. Encontró la red antes. Ahí Sara Ruiz que se lamenta. 4-3. Martínez y Ruiz. Recuperan esos dos mini breaks la pareja italiana. Está el partido en un puño ahora mismo. Saquea la línea tremendo. Casali la deja suave. No se la juega ahora la italiana. Estelato bajándola de revés. Araceli encontrando el hueco. Corre para defenderse Estelato. Se le marcha a Ruiz. Del 4-1 al 4 iguales, Martí. Sí, ahí sobre todo, ahí hicieron un desborde que no le funcionó, pero es lo que tienen que hacer un poco para sacarlas de la velocidad. Casali y Estelato que están muy cómodas en la velocidad de juego que imprimen, ¿no? Una velocidad baja, media. Estelato sobre Araceli. Se cruza Carlota. Ruiz a dos manos. No es el bote pronto. Toca a la red con Fortuna. El punto es para la pareja española. 5-4. 5-4. Martínez. 0-1. La suerte estuvo aquí de su lado, Mati. Sí, ahí la cara. Veo la cara de Estelato diciendo... Qué Fortuna. Fortuna. 5-4 arriba. Y con saque Martínez y Ruiz. Se le marcha largo ese primer saque. Sube la pareja italiana. Ahora no. Ahora se le quedó en su lado. Esa bola. 5 iguales. Sí, vemos también de parte de la pareja italiana. Están cargando mucho más la bola a Sara, ¿no? Le están cargando, le están dando mucho más juego. Tiene otro saque aquí. Sara Ruiz. Momento clave en el partido. Primer saque, lo vuelve a errar. Desacertada ahora con ese primer servicio. La jugadora de Santander. Araceli tapando el hueco. Insisten sobre Ruiz. Subiendo la pareja italiana. Mete la pala ahí Estelato. De nuevo sobre Ruiz. Entra en juego ahora sí Araceli. Estelato para Ruiz. El globo. Estelato jugando el cruzado. Tienen fuera de juego aquí Araceli. Entra ahora sí la Murciana. Carlota. Ruiz al centro. Araceli el remate. Aguanta Estelato. Reiniciamos el punto. Estelato está jugando el punto más de fondo ahora. Sí. Ahí la vemos. Vamos con esa salida lateral. Match point en directo en Premier Padel. El remate. Llega Araceli. No la manda contra el vidrio. La sonrisa de la pareja italiana. 6-2. 7-6. La victoria en el debut aquí en el Milano Premier Padel de Carlota Casali y Emilio Estelato frente a la pareja española formada por Araceli Martínez y Sara Ruiz. ¿Qué te ha parecido este primer partido para abrir la jornada en esta pista central? La verdad partido emocionante porque son la pareja italiana que gana. El público las está apoyando. Un poco de cara a Araceli y a Sara. Me parece que no encontraron su mejor versión de juego. Entraron un poco dubitativas y con muchos fallos no forzados. Luego Carlota y Estelato. Me gustó mucho la versión de Estelato durante casi todo el partido. Que ha mantenido el partido vivo y ha jugado prácticamente sin errores no forzados y con un criterio de pádel que para mí me ha sorprendido mucho. Y de cara a Casali fue la que fue un poquito el termómetro. Y que al final yo creo que ganó muchas bolas que ayudó a ganar esos winners. Pero de cara en general al partido para mí la mejor jugadora del partido me pareció Estelato. Pues una hora y 40 minutos de encuentro. Y también Mati chapó para la pareja española con esos problemas físicos. Comentábamos la lesión en la mano izquierda de Araceli Martínez y Sara Ruiz que ha jugado también con esos problemas en la ingle. Sí, a ver lo que hablábamos. Es parte del deporte, tienen que jugar, lo han intentado y tuvieron la oportunidad en el segundo set. Que han quebrado, han estado por arriba en el marcador. Pero luego por circunstancias y por sensaciones más que creo yo que no se les daba el juego y no estaban cómodas. No, no pudieron, no pudieron cerrarlo. Vamos a tener ahora la oportunidad en el micrófono de nuestra compañera Ciara Icardi. Y de escuchar a las dos jugadoras italianas que están saludando a aficionados, a familia, que se ha acercado a este espectacular estadio del Allianz Cloud. En el debut, en el cuadro femenino de la pareja italiana, la pareja que juega en casa y que, como decíamos, se ha estrenado con un gran partido. Frente a Araceli Martínez y Sara Ruiz. Vemos ahí la sonrisa que no se va de la cara de Carlota Casali. En su primer torneo de Premier Padel, como pareja, contábamos en la previa que venían de ganar el Campeonato de Italia hace menos de un mes. Y ahí tenemos la estadística de este partido, Mati. Sí, sobre todo destacamos, a ver, los break points, estamos hablando de 6 y 10. Mira Martínez y Ruiz, que consiguieron dos nada más, ¿no? Sí. Los smashes y lo que más marca son los errores no forzados, 27 sobre 15. Vamos a escuchar, Mati, a las ganadoras. ¡Gracias! ¡Gracias a Milano! Buongiorno a tutti, benvenuti all'Allianz Cloud. Direi di partire con un grandissimo applauso alle vincitrici italiani. Quindi un grandissimo applauso ad Emily Stellato e a Carlota Casali. Allora, ragazze, siete consapevoli che avete fatto soffrire un po' tutto il pubblico presente. Immagino anche tutti coloro che vi hanno seguito da casa. Emily, parto con due domande proprio semplici. La prima, che cosa hai pensato sul set point, nel secondo set che avete annullato. E poi sul 5 pari, quel punto in cui veramente sembrava non finisse mai. Avete trovato il modo per vincerlo e poi per regalarvi questa vittoria veramente magica. Ma intanto buongiorno a tutti. Qui per me è la seconda casa, quindi sono contentissima. Sinceramente quando gioco a ogni punto non sto a pensare al punteggio. Penso di giocare punto. E questo penso anche sia un vantaggio a livello mentale. Perciò, anzi, ci metto forse qualcosa in più quando sto sotto. Quindi diciamo, trovi il modo per caricarti nel momento più difficile poi alla fine. Cioè non hai un pensiero fisso, pensi solo a colpire la palla. Questo è un po' il segreto? Sì, per me sì, è questo. E allora, un grandissimo applauso ad Emily Stellato che, nonostante gli anni passano, il tuo livello sale sempre di più. Quindi anche questo è un bel aspetto da sottolineare, o no? Direi di sì, infatti. Non vi fermate, non mettete limiti a niente perché si può giocare finché ci si diverte e si ha passione, si può giocare sempre. Allora, grandissima Emily Stellato, ancora un bello applauso per lei. Carlotta, insomma, questa bella vittoria che vi siete regalate. Adesso avete la coppia numero 8 del torneo, probabilmente da incontrare. Quindi ti chiedo che cosa ti aspetti da questo torneo e che cosa ti aspetti in generale, anche poi in vista della prossima stagione, visto che il vostro livello sta aumentando sempre di più. E buongiorno a tutti, sono stata veramente molto contenta quando Emily mi ha fatto questa proposta indecente di giocare insieme, prima i campionati italiani e poi Milano. E devo dire che dal primo momento abbiamo avuto tantissima sintonia, quindi non vedo l'ora di affrontare la prossima coppia. Sia chi sia venderemo cara la pelle. Quindi diciamo che per battervi ci vorrà tanto, tanto tempo, tanto gioco, tanta tecnica, lotta, perché voi non vi arrenderete. Guarda, sì, il livello ovviamente è altissimo di tutte le nostre compagne. E come tu hai detto prima, da Emily c'è stato, tu ti ricordavi un punto in particolare, io ricordo tutta la partita come una serie di punti infiniti, in cui ci siamo dette sul break shot che in un modo o nell'altro saremmo rimaste in campo sei ore se necessario. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è che le avversarie pensino, no, di nuovo Stellato Casali, che per lo meno la partita vada a tre ore e poi vedremo che vinca la migliore. Allora in bocca al lupo ragazzi, ancora congratulazioni per questa vittoria. Good luck and see you later. Bueno, pues muchas gracias Chiari Cardi, muchas gracias también a Mati Díaz Warrior y nosotros vamos a poner un punto y seguido en la retransmisión de Premier Padel. Vienen ahora a esta cabina Irene Gómez y el coach Jorge Martínez porque va a debutar en el torneo la pareja número uno del mundo. José María y Sánchez frente a Belver y Rodríguez. Sigue el Padel aquí en Milán. Hasta otra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mi lado pues está Jorge Martínez, el coach, el profesor, el gurú del pádel que nos va a dar esa visión de pádel que solamente puede él. ¿Qué tal Jorge? Pues muy bien, encantado de estar contigo, de compartir esta jornada y de además de un partido de alas número uno, que siempre es una maravilla. Y como ya anuncian van a salir las protagonistas a la pista central del Allianz Cloud lo hacen Sandra Belver y Laia Rodríguez. Con paso firme, con seguridad, con concentración porque delante tienen a de esas rivales que no te gustaría que te tocaran en primera ronda, ¿verdad Jorge? Pues efectivamente, de las que podrías elegir yo nunca elegiría estas dos para que me tocara ni en primera ni en segunda y si acaso ya en la final, ¿no? Pero si pudo no enfrentarme, mejor. Ahora repasaremos cómo ha sido el año, ¿no? De las cuatro jugadoras que van a ser protagonistas del 20x10 de este segundo partido de la jornada 3 del Milano Premier Padel Piguán. Cuando ya lo hacen las rivales de Laia y de Sandra, las número uno ya saltan a pista por primera vez en Milán con esa sonrisa Paulita, José María y Aris Sánchez. Saludando al público que, por cierto, Jorge, en el día de ayer disfrutamos de una gran entrada, ¿eh? Toda la parte primera de la grada estaba llena, viendo a todos los partidos de la tarde. Es que responde muy bien el público italiano. Sí, cada vez, cada día hay más público en la grada como es normal, ¿no? Los partidos, además, en jornada de tarde suelen ser un poquito más accesibles para el público en general, pero es que sobre todo eso, es que aquí hay muchísima afición en Milán en concreto y en toda Italia. El Padel no para de crecer. No para de crecer, es de los países que más está creciendo a nivel mundial, muchísimas licencias, bueno, han duplicado la cantidad de pistas construidas en Italia. En pocos años han pasado de mil pistas a ocho mil, o sea que el crecimiento es espectacular. Ya lo hemos visto con esos jugadores, ¿no? Tanto en la parte femenina como en la masculina del gran nivel monstruo. Vamos a escuchar cómo es eso. Pues todo listo, todo preparado para que empiecen el calentamiento. Jorge, un partido que a priori, pues evidentemente las número uno parten como favoritas frente a unas jugadoras. Una Laia, que es la más jovencita, ¿no? De las que están en el 20 por 10, 19 añitos, frente a la veteranía, ¿no? De Belved, 31 años. ¿Qué partidos nos podemos disputar? Bueno, a priori hay, como tú bien dices, hay unas clases favoritas que son las número uno por ranking, por experiencia y por trayectoria durante este año, ¿no? Yo creo que en teoría tiene que ser un partido dominado, pero lo que pasa que enfrente tienen a Laia, que es una jugadora zurda, va a haber duelo de zurdas aquí. Muy joven, con muchísimo talento, muy buena mano, la vamos a ver hacer cosas muy interesantes. Sí es cierto que yo creo que le falta a esta jugadora todavía un poco más de continuidad en el juego, hace cosas muy buenas, pero le falta mantenerlo más tiempo en el partido, acompañada de una experta y veterana, Sandra Belver, ¿no? Que es una jugadora bastante sólida, es rápida, le gusta ir al intercambio. ¿Esto va a ser suficiente para batir a las número uno? Bueno, pues tendrán que sacar, desde luego, su mejor pádel, ¿no? Porque ya sabemos que Paula es una jugadora desequilibrante, absolutamente desequilibrante, y va acompañada, yo creo que por la jugadora más solvente en la posición de revés que es Sarip. Es una jugadora que yo especialmente, a mí me gusta mucho cómo juega, y cómo domina los espacios, el tiempo, cómo le da pausa al partido y luego acelera cuando hace falta, me parece que hacen un binomio realmente difícil de batir. Esta camada, ¿no?, de jugadoras jóvenes que poco a poco están irrumpiendo en el pádel, lo hemos visto también con Águeda, jugadora de 16 añitos, que si no es tan conocida hay que seguirla, ¿no? Porque al final de estas jugadoras, como también es Alejandro Alonso, Ustero, bueno, todas estas jugadoras, que poco a poco nos sorprende menos que se vayan colando en esas rondas finales. Gran semana por parte de Águeda junto con Arantxa Soriano, que lo están haciendo muy bien, junto con el entrenador chula, así que veremos a ver cómo también lo hace Laia junto a Sandra Belver. Decías, ¿no?, gran año por parte de Ari y de Paulita. Es el debut para ellas aquí en Milán, también para Belver y para Laia, en unas condiciones que a priori veremos a ver ese duelo de cruzados, pero también tenemos que decir que la pista es rápida, veremos a ver también con Ari la pegada, ¿no?, por esa parte, esos lobos cortos que también pueden penalizar. ¿Veremos a no, Ari, que se empiece a buscar el por tres, que empiece a buscar ese tipo de golpes en el día de hoy? Pues no lo sé, yo creo que va a depender bastante de qué propongan sus rivales. En cualquier caso, por supuesto que la pista va a dar para definir si estás bien colocado o no, y sobre todo también depende mucho de cómo esté Paula. Si Paula genera el desequilibrio para que Ari pueda sacar esa parte más agresiva de su juego, seguro que la vamos a ver ahí. Una Paulita y Ari que comenzaron también el año en 2023, pocos pero más podemos decir. De los tres torneos disputados, en Roma alcanzaron la final y perdieron contra Martita Ortega y en Madrid. En el tercero por 5-7, en Madrid perdieron la final contra Bea y Delfi, también en el tercero en el tiebreak, y luego en París, pues ya al final a la tercera va la vencida, ¿no? Llegaron a otra final y acabaron ganando a Ortega y Triay 6-2 y 6-4. Pleno podrían haber hecho porque a las tres han llegado a la final, así que parten como favoritos para llegar a otra final. Luego, por el lado de Belver y de Laia, es la primera vez que juegan juntas en Premier Padel. Por parte de Belver en Roma, en primera ronda jugó junto a Arantxa Soriano, perdieron en primera ronda contra no a Canovas y Jimena Velasco, hablando de esa camada, ¿no? También hay que apuntar a Canovas y a Jimena. En Madrid perdió en primera ronda Andrea Benvenuto, que se ha encargado de poner el orden el día de hoy. En Madrid perdió en primera ronda también jugando con Arantxa Soriano contra Bea y Delfi por un 6-3-6-2. El mejor resultado hasta ahora fue el que alcanzó en París, el último torneo en septiembre llegando a segunda ronda también con Arantxa Soriano contra Tamara y Cardo y Riera, 6-2-6-0. Y luego por la parte de Laia, no jugó Roma, jugó por primera vez en Madrid, perdiendo en primera ronda con Ana Fernández de Oshó contra Nuria Rodríguez y Marta Talabán. En París alcanzó también su mejor resultado, perdiendo en segunda ronda jugando con Martina Fasio contra Wendy Barsotti y Elodie Invernon, que venían también con Wildcard, que eran las francesas. Perdón, perdieron en segunda ronda con Lucia Martínez y Goenaga. Podríamos decir que tanto Laia como Sandra Belver saben lo que es ganar en tan solo una victoria. Por esa parte también pueden quitarse un poquito delante de unas jugadoras como las número uno y empezar a soltar el brazo, a crear y generar sensaciones. Sí, porque además es que yo creo que no tienen más remedio. Es decir, si quieres intentar ganar la número uno con la trayectoria que llevan y con el histórico que están haciendo, tienes que buscar algo especial, tienes que un poco superar tus límites. Yo creo que tienen que empezar intentando hacerse a la pista, estableciéndose y luego a partir de ahí, efectivamente yo creo que tienen que jugar alegre, tomar riesgo, porque lo normal con las número uno es que este partido te cueste mucho sacarlo adelante. Pero bueno, el deporte es así, siempre está abierto, siempre hay la posibilidad y son dos jugadoras que desde luego condiciones tienen. En el banco de Sandra Belver y de Laia Rodríguez no se sentará nadie por el lado de Paulita y de Ari, pues el que les acompaña en todos los torneos de este año, como es Ángel González, más conocido como Angelote en el circuito, que forma parte de la Academia de A2 en Barcelona. Podríamos decir que todo queda en casa, porque Belver también entrena en Barcelona, Laia también es de allí. Así que bueno, partido donde se conocen las cuatro jugadoras y veremos a ver cómo se resuelve el estreno de estas jugadoras, de las número uno, que pocos pero les podemos decir, donde siempre hemos estado solides desde el inicio hasta el fin y veremos a ver cómo saltan en este encuentro. Donde ya salen a pista, la última será Paulita José María, que el último trago que nunca falté antes de salir a pista. También hacer una mención a Gil Ardoni, que comparte también banco con Angelote y que también está a cargo de los entrenamientos de Paulita. Pues todo preparado, arranca el segundo partido de la jornada 3 del Milano, Premier Padel-Pigua. Un poco Paulita, ¿no? De intentar probarse, lo que pasa es que le pegó un pelín mordida, se quedó prácticamente vendida y le quedó fácil ahí a Laia. Es importante seguir la jugada, ¿no, Jorge? de si ir todas a una, no intentar cambiar e ir de un lado para otro. Es importante hacer jugar al mismo jugador varios tiros porque si vas cambiando la dirección es más fácil que no se cometan errores. Si yo insisto sobre el mismo jugador tres, cuatro veces las posibilidades de que la quinta pelota no vuelva son mayores. Si hago una o dos y cambio y una o dos y cambio habitualmente dos pelotas todos van a meter. Pero cuatro ya es un poquito más complicado. A quitar oxígeno, que se podría decir poco a poco. Y ahora a estos puntos se está armando más la paciencia. Ninguna de las cuatro jugadores se están acelerando. Más de intentar buscar sensaciones, tiros, generando efectos típicos de Paulita José María. Treinta pario. O sea, bola a los pies que no la puede controlar. Paulita, estos treinta iguales. Buscando el globo para intentar ganar la zona de la red, pero se marcha al vidrio. Bueno, los típicos errores que estamos viendo de inicio del partido. Un poco erráticas todas, sin coger un buen ritmo de partido. Vamos a ver si poco a poco. Bien, ahora Paulita echando un pasito hacia adelante, generando ese efecto para que no rebote prácticamente nada y aplaste esa bola con ese gesto. Bueno, pues primer juego para las número uno, que comienzan de la mejor manera. Uno a cero en este primer set. No es el único partido que se está disputando ahora mismo. En la pista uno, esa que es anexa a la pista central, se está disputando el partido entre Tello y Ruiz contra Tisson y García. Han ganado el primer set Tello y Ruiz, siete a seis. Y tiene pinta de que se van a ir al tercero. Ese es cinco arriba para el francés y para el español. Y con saque para Tisson y García. Es un partido que también lo podéis disfrutar, por el canal de YouTube de Premier Paddle. Los comentarios de Dani Gamarra. Una bajada, espectacular. No es nada fácil, Jorge, y sobre todo que no rebote nada. Bien, Laia, en ese giro, en esa bajada de revés. Gira muy bien el cuerpo, los hombros. Sorprende por el centro. Y hace imposible la recuperación de Paula. Tocó esa bola a Ari. Parecía que se podía haber marchado un poco el saque. Yo ya no digo nada. El cambio de Ari, sacando la magia, Ariana Sánchez. Mucho rebote en esa pelota de Sandra. Hace una rosca, pero fíjate que le queda por encima del hombro la bola. En el revés a Paula. Eso es una invitación a ganar el punto fácil. La misma, ¿eh? Tenía, quería cambiar hacia el lado del medio para no intentar tirar el paralelo. Y esta vez la red frenó su trayectoria. La diferencia es que antes esta se le venía al cuerpo, con lo cual no tenía tanto espacio. Y la otra estaba muchísimo más lejos de su cuerpo. La podía atacar mucho mejor. Cerrando el medio, pero no es suficiente para José María Sánchez. Aún no están Belver y Rodríguez para intentar conseguir el primer juego para ellas. Intentaba quitarse de esa bola, pero le acabó pillando los pies de Paulita a José María. Bueno, pues, 1-1, Jorge. Muy bien, Laia, en este inicio de set, ¿no? En este inicio de partido y con su servicio, haciéndose fuerte por arriba, apretando mucho la pelota. De momento muy bien en la parte, al menos, de ataque. Está siendo valiente, ¿no? A la hora de salir a la pista, sobre todo, intentar ganar la red. Entra, entra, en el último centímetro. Qué bien, Ari, con qué facilidad mueve de un lado para otro para finalmente poner el nombre a este gran punto. Muy bien, la transición, coge la primera pelota con rebote, la pone baja, camina hacia la red y volea de revés al hueco perfecto. Para atrás. Paulita, viviendo un poquito de dinamita ya en el inicio de partido. Espectacular ahora la cacereña. Si bien, Paula, en la presión, ¿no? La primera salida de pared potente, la segunda le queda cómoda y ahí ya no perdona. Se ha puesto en modo dinamita, Jorge. Oportunidad de llevarse este juego en blanco. Tocó, tocó, tocó ahí, Laia, por eso Belver no quiso continuar la jugada. Bueno, pues se apuntan el segundo juego, las número uno, dos, uno arriba en el primer set. Primeros ajustes ahora en el banquillo. Vamos a ver si podemos escuchar lo que se comenta en los bancos. En el primer set es un poco más con el globo ahora, un poco en defensa. En el final SE es como dos, tres globos seguidos un poco. Ya como que, uno, dos, uno, 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 go nära un poco. Para mí también con el gold, como si es justo mirando un trozo. Sí, no, la bola, esta bola. Una bola normal, chavo. Sí, pero digo que si empezáis también un poco a empezar a jugar el globo. Vale, yo la primera, me quedamos muy difíciles. No te va, no te va a rematar muy rápido. Si, 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 porque no pasa así, escucha. La misma que me ha tirado, o sea, pensaba que incluso te botábamos atrás y te tiraba con la pala. Sí, sí, sí. Viste, te iba a dejar pasar. Pero, sí, sí, escucha que como estamos jugando no está nada mal, al revés. Pero lo que pasa es que hay que generar un poquito más de volumen en defensa, es lo único. Ya está, el resto, el resto está perfecto. Mucha gente la chica de mi cruzado como que nunca se pega. No, no, no. O sea, es como cuando pueda ir, nunca le da tiempo a pegar, es imposible, sobre todo si pega la bandera. Por eso digo que si empiezas a juguetear un poco, también lo que haces tú, empiezas a jugar la chiquita, con el club, 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 no sé qué, ahí va a estar bien. ¡Aplausos! Pues hemos estado en el banco de Ángel González, esas primeras impresiones del juego por parte de Ari y Paulita. Una de las cosas que decía Paulita, bueno, cada vez que subía el haya, que no se pegaba en la zona de la red. Y una de las cosas que le decía Ángel González es, está todo perfecto, pero quizá genera un poquito más de volumen en la defensa. Así es, al principio hemos comentado, ¿no? Los primeros juegos han sido un poquito erráticos, ¿no? Les falta también, yo creo que adaptarse un poco a la pista, porque da bastante rebote y a veces hay que controlar un poco esa parte del juego. Pero yo creo que en cuanto se haga la pista van a dominar esta parte del juego que les pedía Ángel. Ese globo que puede quedarse muy pegadito al vidrio, pues ahora mismo prácticamente no lo podía sacar ahí Belver. Esto es nada, 30, para las número uno. Se quedaron atrás en la zona de la defensa, no quisieron ganar la red, quizá esperando otra opción para intentar llegar a esa zona. Estos son tres opciones para romper el servicio, Paulita y Ari. El bote pronto que le juega una mala pasada ahora a Ari. Sí, se precipita un poquito Ari porque esa pelota va muy de arriba abajo, no necesita bloquearla ahí, la puede esperar y con el rebote contragolpear. Caminando hacia adelante, es verdad que le ayudó la cinta ahí a Ari, pero el caminar de Paulita hacia adelante y de acompañar la jugada provocó que al final lo defina ella. Hace buena la bola de Ari, ¿no? Ari juega la pelota baja y Paula camina, cierra cualquier salida posible de sus rivales. 3-1, Paulita, José María y Ari Sánchez. Llegó la rotura del partido. Ahora se anima otra vez a subir a esa zona y él está haciendo daño, cada vez que proponen las dos con el bote pronto es cuando están encontrando un poco el fallo de Paulita y Ari. Se queda corto, a ver si se anima Paulita y así es, se encendió. Paulita Dinamita. 15, Pari, 59. Un segundo corto que se queda ahí. Paulano perdona. El resto que se marcha directamente al vidrio. 30-15. Y ahora se le queda. Le había quedado cómoda en la volea de derecha. Bueno, tienen aquí una oportunidad, ¿no? Con el 30 iguales, de ponerles a pensar un poquito. Vamos a ver. El cambio de ese que te puede generar, ¿no? Con una zurda, ese cambio hacia el paralelo. Sí, muy bien, Laia, en ese cambio, esa velocidad que tiene en la mano, que es capaz de generar bastante desequilibrio. Ahora lo ha conseguido. Bueno, se lo toman con humor. Le ha encantado que tiene que empezar con segundo porque el primer saque lo había hecho con mucha altura. Bajando en defensa ahora Paulita. Esas voleas que ahora encuentran el error por parte de ella. Bueno, pues esto es juego para Belver y Rodríguez. 3-2 arriba, las número uno todavía. Sí, pues aprovecharon bien los errores de Paula y de Ari, que yo creo que bajaron un poquito la intensidad y, bueno, pues mira, han conseguido un break que las mete otra vez en la lucha por el set. Sí, pues preparada. Sí, pues preparada. Sí, pues la Borea. Hemos de tocar, es porque te vaigna, hemos de tocar bien abans. Porque te ves una mica de cara fe, ves como estaba pasando ahí abans. No sé si te queda, només he posat la pala y he caminado. Yo. Bueno. Barda, ¿tú estás jugando bien? Sí, sí, está jugando bien. Y ahora, cuando estás hablando tú, me ha repetido un huevo. Intentar ir a dar. Esto es que no hay un tema. Es que, ¿sabes que tampoco el puc abratar mucho porque me parla. Tienes que ver. Pero si te parla, ¿no? Bueno, la mía, ¿por qué estás jugando bien? ¡Gracias! Las impresiones por parte de Belver y de Laia, después de haber roto el servicio y de haberse metido otra vez en el primer set. ¡Gracias! Y pronto están con problemas con ese tipo de bote. Están un poquito adelantadas esperando a que esa pelota anticipar la bola y quitar tiempo. Y yo creo que no la están dominando bien. Pueden esperar un poquito más y trabajar un poco más el punto. Enseguida están queriendo generar desequilibrio y la pista da para poder defender. Y los tiros de Laia y de Sandra también les dan para defender un poquito más cómodas. Buscando la verja lo encuentra. Levanta el globo ahora Ari. Se queda corto. Se me con la pegada Laia. El bloqueo de Laia. Abre ángulo. Entra ahora Paulita. La contra ahora de Laia. Se anima con la pegada Paulita. No sale el por tres. Llega Laia. Llega, llega, llega. Espectacular Laia. Muy bien, que es una jugadora con mucha mano. Mira qué bola saca ahí. Qué buen globo. Como la lee y otra vez acelera. Perfecto Laia en la ejecución. Tanto en la recuperación como en la definición. Toca esa bola a los pies. Ahora sí el bote pronto genera que puedan dominar la zona de la red. Y esa última bola buscando la zona de la baña. Se estrella contra la red por parte de Ari. Está premiando la paciencia de Laia y de Belver. Está sabiendo cuándo coger los tiros. Y sobre todo están defendiendo más. Generando mucho volumen. Que es una de las cosas que le pedía Angelote en la parte de Ari. De Paulita. Están aprovechando, yo creo, por un lado, más los errores de sus rivales. Que son las que no están generando el, digamos, que sea tanto volumen. Como que las rivales están fallando antes de lo habitual. Por eso te decía que si Paula y Ari se asientan un poco. Dan un paso atrás. Defienden un poco más. Yo creo que van a encontrar algo más trabajado de punto. Pero van a ser más efectivas. Todavía tienen dos opciones más. Belver y Rodríguez de poner el tres iguales. Se queda corto el resto. Y la aprovecha muy bien ahora la catalana para poner el tres iguales de este primer set. Pues muy bien, Sandra. Ahora en la definición aprovechando un resto corto. Vamos a ver un segundo saque además, ¿no? Que no es muy habitual. Bueno, están aprovechando las ventajas que les están dando sus rivales. Sandra y Laia lo están haciendo muy bien. Deja entrar esa bola paulita por el medio. Cierra ahora Belver. Levanta otro por el paralelo. El choque de voleas que acaba ganando Belver. Otra vez muy activa en la zona de la red. Tanto Laia como Belver. Otra vez premian. El primer punto caen del lado de las catalanas. Bien ahí, muy atenta, aprovechando el espacio que le ha dejado Paula porque se ha ido al centro. Muy bien las dos. Levanta un pelín esa bola y se marcha directamente fuera. El resto, 15 iguales. Otra vez Laia. Bote pronto de paulita. Y otra vez cerrando el paralelo. Sandra, ¿cómo está Belver? Sí, sí, muy rápida, muy activa y muy acertada. Todo, lo está haciendo muy bien. Esto es 15-30. Lo sabía Paulito dónde caminaba ahí Laia. Y el bloqueo finalmente de la jugadora más joven del 20 por 10. Acaba directamente al vidrio. 30 iguales. 40-30. Al error de Laia le da opción a Paulita y a Ari de poner el 4-3. Sí, de estos tres puntos que han conseguido, dos han sido dos errores de resto. La pedía Laia, pero finalmente esa bandeja es estrella contra la red. Bueno, pues 4-3 para las número uno que siguen dominando en el marcador. Pero es verdad que la reacción por parte de Belver y de Laia ha llegado de la mejor manera. Sí, muy bien. Y aquí Laia afloja un poco la bola. Estaba pegando bien todo el rato. A veces aflojar esta bola con este tipo de bola se aplasta un poco. Hay que pasarle bien la mano porque la bola no premia cuando bajas la velocidad. Y ahí empezamos a ver bloqueo también. Por ejemplo, tiro un primer globo, la tengo un poco atrás, tiro un segundo globo, puedo hacerle la subida, ¿vale? O le puedo bajar y me puedo meter, ¿vale? Pero que no estemos en la posición tan estática, sobre todo en defensa. Vale. Y luego, cuando estemos atacando un poco, es lo mismo. O sea, si tiro una bola buena, que la otra intente estar ahí para aprovecharla, que se acorten los tiempos, que ya vaya ni un poco. Para mí, un poco más. Para mí, de estar un poco más de piernas, un poco más activas. Porque encima, eso lo hablamos siempre, esa actividad física os hace estar aquí concentradas. ¿Vale? Insisto, generar más con el globo. Generar un poco más de volumen con el globo. Tempo. Vale. Porque hay muchas veces, juega, por abajo, venga, volea, y ahí vamos. Las indicaciones de Ángel, que les pedía estar un poquito más activas en la zona de la defensa y, sobre todo, generar un poquito más de globo. Eso es. Y bien indicado por Ángel, porque es un poco lo que necesitan. Cero winnish. Estábamos comentando, generar un poquito más de volumen, un poco más de calma. Una vez que ya hemos tirado un par de globos, los globos son buenos, pues efectivamente pueden ir a bloquear o pueden esperar un poco más. Pero hace falta trabajar un poco más la defensa. Da mucho rebote, ahí puede estar tranquila y repetir hasta encontrar una opción mejor. En este caso no la ha conseguido, pero digamos que el camino para equilibrar un poco el juego debería ser ese. Se queda un poquito más retrasada ahora Paulita, José María, por el medio, por abajo, entra ahora Ari. Toca la cinta, pero consigue rescatarla Ari Sánchez. Genera mucho volumen, podía haberlo aprovechado ahí Belbel. 30, winnishin. No, no, sí ha entrado, ha entrado. Yo creo que es que le ha rozado a... Me parece. A Paulita, ¿no? Porque a mí me parece que se fue fuera, pero probablemente le haya tocado. Porque luego le pide perdón. Puede ser que haya pasado eso. Ahí se coloca a Paul a mitad de cancha y otras veces lo hace muy bien, ¿no? Porque ya se boté pronto, pero si hoy no estoy fino o me están colocando a la pelota que viene de zurdo, que viene complicada y que viene con velocidad, pues a lo mejor puedo esperar un pasito atrás. Dos opciones para poner el cuatro iguales, Belbel y Rodríguez. Se apresura ahora Belbel con esa rápida buscando sorprender a Ari y a Paulita, pero encuentra la red. Sí, pero estaba bien, estaba bien tirada. Igual le ha tirado, le falta un poquito de fe cuando la ha tirado, pero la opción no era mala. Tienen otra más. Caminan hacia adelante, muy pegadas en la red, Ari y Paulita. Ahora sí, el globo era bueno, estaba Sandra, fíjate, en la línea, incluso detrás de la línea, y ahí están pegadas las dos. Y ahí sí, son efectivas. Del 40 a 15, pasamos al 40 iguales. Ahora tiene problemas para sacar adelante el resto, ventaja para Belbel Rodríguez. Estamos viendo muchos errores al resto, ¿no? En este primer set. Chiquita ahora para ganar la red. La pide Laia, se queda corto. Paulita, Paulita, que esa bola sabe que la tienes que aprovechar, así lo hace. 40 iguales. Sí, muy bien, aprovecha ese globo corto de Laia, que hay una duda de entrar al centro, a ver quién recupera esa pelota. Finalmente entra Laia con la derecha, se la queda corta, y muy bien, Paulita en la definición. Abriendo ángulos y ahora sí que encuentra el error de Laia. Está encargando mucho más hacia la zona de Belber, ¿no? En los últimos juegos hemos visto menos participación de Laia, porque del 3-1 al 3-3 prácticamente estaba encendida Laia. Moción de rotura para las número uno. Paralelo, buenísimo, porque no genera nada de rebote. Esperan desde atrás, Laia y Belber, que caminan hacia delante. Y ahora sí, con esa bola de voleo de rebelde, toca la vallesa y desmaya. Muy buena mano ahí de Laia, tiene una mano buenísima. Ese tipo de jugadas lo hace muy bien. Muy importantísimo de este set, y llega otra vez el error consecutivo de Paulita. Al resto, otra opción tienen ahora Belber y Rodríguez de poner el 4-iguales. Laia sabe que está teniendo problemas para arrestar. Belber sabe que está teniendo problemas para arrestar con el revés. Y ahí se lo está repitiendo. Claro, insiste, insiste. Por el medio, en la contra ahora de Laia exigida, y eso hace que se marche directamente al vidrio lateral. Volvemos al 40-iguales. Sí, el globo es bueno, y lo que es mejor es la bajada de Paula, ¿no? Que la baja de derecha esta vez no le entra por el revés, le entra por la derecha la pelota, la pone rápido al hueco, y ahí sufre mucho Laia. El cuarto Dius, vamos en este juego, el más largo hasta ahora en el primer set. La vuelta ahora de Gaia, que se estrella contra la red. Opción ahora de Paulita y Ari, otra vez de rotura de poner el 5-3. Intentaba cambiárselo en el paralelo de Ari, pero finalmente encontró el error la jugadora nacida en Barcelona. Se queda corto Paulita, que la manda directamente fuera del 20-10. Aprovechan ahora sí la oportunidad, colocan el 5-3, rompen las número uno, y sacarán para llevarse este primer set. Pues esto pasa, ¿no? Cuando tienes oportunidades, no las aprovechas con jugadoras de los número uno, en este caso, esto normalmente te castiga, y es lo que ha pasado en cuanto a tener una oportunidad. Ari y Paula lo han hecho 5-3 servicio, y ahora el set parece mucho más claro. Hace un ratito estaba un poquito más indeciso, ahora parece más claro. Estaba con niebla y poco a poco se va despejando. El globo hacia la zona de Paulita, que se anima con la pegada en paralelo, y llega, no, no, no llega ahí Belver, caminó hacia adelante porque lo adivinó, pero finalmente generó demasiada altura, y ahí Belver, por más que estirase la mano, no consigue darla. Paulita no estaba contenta con el set. Se anima con la pegada Paula, no llega tampoco Laia, está encendida, con mucha confianza ahora Paulita, también el resultado invita a ello. Sí, fíjate que la pega bien, le pega desde la línea, la pega saltando la pelota, que en esta pista, si le pegas así con kick, la bola salta, Paula ya está calibrando ese tiro, y lo está haciendo con mucha efectividad además. Esta vez engaña, va al rescate, no, Laia la toca Belver, que intenta levantar el globo, la rápida hora de Paulita, el bloqueo de Belver, otro más, se cruza Paulita, se anima, esta vez con la pegada, otro bloqueo de Laia, y ya con esta no puede, porque le ha tocado el cuerpo, pide perdón Paulita, pide perdón también, Ari, lo que ha bloqueado Laia, también Belver, la defensa ha sido formidable, por parte de ellas, pero, finalmente cae del lado de Paulita y Ari. Sí, el segundo ya se mete, es más Laia, que se mete un poquito más en la trayectoria de la bola. Va a recibir atención médica ahora Laia, porque debe ser que le ha tocado un pelotazo la parte de la cara, le van a poner hielo, pero yo creo que eso se lo va a poner como un balón, ¿eh, Jorge? Sí, sí, porque además viene de fuerza, le ha pillado sin poder protegerse, porque al meterse en la trayectoria no la ve, ¿sabes? y no la puede, no se puede proteger. Bueno, pues se va a llevar un recuerdo de este partido en la cara, la pobre de Laia, pero estos son tres bolas de set, ahí vemos la repetición, el bolazo que se ha llevado Laia, y oportunidad de llevarse este juego en blanco las número uno, y no solo eso de poner su nombre en este primer set. Falla en la primera. Ahora Paulita con esa volea derecha. A su compañera que le da ese después de haberla fallado típico de este deporte, se queda corto, y ahora Paulita sí que lo aprovecha, y confirma lo que le había prometido a su compañera, 6-3, las número uno dominan el primer set de este debut de las número uno. Pues sí, un set con idas y vueltas, al principio mejor jugado por Laia y por Sandra, pero al final cuando se han establecido un poco más, cuando han dado más volumen, cuando han hecho un poquito más de caso, su entrenador han encontrado las puertas para entrar, y para hacerse con este set. ¿Qué te veas jugar el culo? Tampoco está delante, está en la posición, porque luego como que la tendencia es a chocar, y va a rebotar, a no ser que la veas que te va a la valla. Sí, esa me iba a en larga. Claro, sí te va a la valla. Ahí cuenta luego, lo que pasa es que como me viene tan fuerte, o sea, no lo acaba tanto de pensar. y vas al reflejo. Lo tengo que dejar. Sí. Y si ves, a la lateral que entre Ari, eso digo. Sí, aquí tengo tiempo, porque la bola está muy larga. Yo antes me había pasado una de Sandra, que he ido ahí a esto que le va a chocar, y bueno, el juego anterior. al principio de todo, digo. Claro, lo que estaba haciendo yo, que la que Ari estaba restando, y yo estaba confiando que le iba a tirar, ya, pero ahí me adelanto, pero no te tengo que adelantar, porque está muy difícil tocar. Para mí, te tienes que adelantar cuando ya la bola, que te quede muy clara para adelantarte, o sea, que te quede como muy corta, y de forma que te puedas. Y si va a reja, de que no se me haces. Y va rápido. O sea, si toca a mí, Para mí. Ahí se muestra. Sí, pero cuando el gache mirarlo. Pero claro, tenéis que, por eso se decía antes, que tenéis que generar mucho con el globo, el volumen con el globo, porque si no, luego, ahí pues, a mucho, porque con la volea, luego ya vais un poco. No, pero ahora hay que encerrarte la tiro. Sí, sí, o sea. Los datos de este primer set, que se ha solventado en 32 minutos, es verdad que han generado un break, lo han conseguido aprovechar a la primera, pero al resto han estado mejor las número uno, mejores datos, que evidencian por qué se ha generado este primer set. Comienza la segunda manga, en este segundo partido de la jornada 3, en la pista central del Allianz Cloud. Sí, tomando riesgo Laya, en esa salida de pared, se le va bastante fuera, y tienen que intentar hacer lo que hicieron en el primer set, que fue un poquito más de calma, buscar una opción mejor, intentar aprovechar los errores de su rival, competirlo un poco más. Si entran en esta dinámica de acelerar, de ganar todas a la primera, es probable que se les vaya muy rápido de las manos. Lo que tienen que hacer es mantenerse cerca del marcador todo lo que se pueda. Queda corto la aprovecha Paulita, que rescata esa bola a Belver, rebanta el globo, Paulita que se anima con la pegada, llega, llega Laya, y ese bote pronto de Ari, que no se la puede sacar de encima, rápida de piernas ahora Laya, para conseguir llegar a esa bola. Sí, buena lectura de Laya, estirándose, leyendo bien el remate de Paula. Dos recuperaciones muy buenas, primero la de Sandra también, era bastante complicada, la que saca por el centro. No, bastante rápida Laya, ya hemos visto varias recuperaciones durante el partido, una más, la rápida, ahora el bloqueo de Ari. Viendo que adelante el paralelo, no llega, no llega Belver, buen paralelo por parte de Paulita, con la velocidad justa, para que, por más que se relame ahí Belver, para intentar llegar, finalmente genera muy poco rebote, y no puede dar la contra. Sí, muy bien Paula, agachada, pegándole la pelota cuando sube, muy buena terminación del golpeo. Lo había hecho perfecto ahora Paulita, con esa chiquita, la acompañó muy bien Ari, se ríe porque lo tenía todo a su merced, eran dos opciones de Debre, que tienen una más, las número uno. dando la verja, la encuentra, ahora, la contra que era muy complicada, porque prácticamente no tenía fuerza. Pues salvan dos bolas de rotura ahora, Belver y Rodríguez, en este primer juego del segundo set. Esa última bola se queda. Sí, le queda muy alta el rebote a Paula, que además con el giro, esa pelota viene muy rápido, no es tanto el fallo de Belver, que también, que la tiene en la derecha, pero es que esa pelota es difícil de leer y además viene rápida. Pues tienen que intentar salvar la tercera opción que tienen las número uno de romper el servicio y con segundo ahora Laia. La pide Laia, no, se anima con la pegada, levanta el globo Paulita, buenísimo, al rincón. El bote pronto ahora de Laia, toca Ari, se queda corto y lo aprovecha Paulita, no llega, no llega esa bola Laia, rompen el servicio, las número uno, colocan el uno a cero en este segundo set. Pues bien, tuvo una oportunidad Laia ahí de pegarle, de tomar riesgo en ese que es un tiro bueno suyo, prefirió hacer el amago, prefirió tocarla suave, a partir de ahí cambia la dinámica del punto y quien sí decide y quien sí gana el punto es Panda. Por cierto, partidos que van acabando, en la pista uno ha terminado el de Tello y Ruiz que han sacado adelante el encuentro por 7-6, 7-6 contra Tyson y García que venían de Qualip y acaba de arrancar en la pista uno el partido entre Jensen, Birxeda contra Claudia Fernández y Victoria Iglesias. en la pista dos ha terminado el primer partido que arrancaba también a las 10 de la mañana, Barona y García han sacado adelante su segundo partido en esta semana contra el debut de Moyano y Chisco Gil por 6-0 6-2 en una hora y once minutos y también ha terminado el segundo partido han sacado adelante sin prácticamente ninguna dificultad Nuria Rodríguez y Marta Talabán frente a Mari Carmen Villalba y Ana Fernández de Ossó por 6-0 6-1 en 58 minutos. Por cierto, Jorge era el último torneo de Mari Carmen Villalba en su carrera deportiva solo queda decirle adiós porque es una jugadora mítica del circuito muy querida además Mari Carmen Villalba la sonrisa una sonrisa más que se va de las pistas Sí, Mari Carmen Mariquilla para mí yo sé que a ella no le gusta pero yo la conozco desde tantos años que para mí es Mariquilla y pues sí ha hecho una carrera muy bonita muy buena a mí me parece que es una jugadora referente que efectivamente es lo que tú dices que además es una sonrisa es una alegría y puro nervio y puro nervio es puro nervio y el otro día hablábamos que yo me emociono un poco con ella porque digamos que su carrera deportiva cuando ella empieza realmente a jugar al padel intenta hacer la vida profesional empieza conmigo y después de periplos y tal acabamos juntos también entonces para mí fue muy especial y yo espero que para ella pues también cerrando el ciclo contigo Jorge sí ha sido una experiencia muy bonita siempre hemos tenido muy buena relación y bueno acabar juntos pues me hubiera gustado estar hoy con ella pero bueno estoy aquí y por eso desde aquí la quiero mandar ya sabes que habitualmente yo no hago muchos mensajes pero me parece que hoy sí merece la pena hacer un mensaje especial para Maricarmen Villalba tengo que darle las gracias a Maricarmen Villalba por todos estos años que nos han hecho disfrutar del padel y que ha abanderado el padel por todos los países siempre con su sonrisa y con su electricidad en la pista y con su actitud de nunca bajar los brazos que al final es un ejemplo ¿no? a todas las jugadoras totalmente volvemos al partido porque van 2-0 arriba Paulita, José María y Ari Sánchez Iván, nada 30 esto pinta muy feo para Belver y Rodríguez que como decías Jorge parecían que habían reaccionado después del 3-1 al 3-3 habían encontrado su juego habían encontrado las cosquillas a las número 1 y que por ahora no lo están encontrando están teniendo ahora mismo dificultades para poder sacar a reducir ese padel que hemos visto en la primera vanguardia cuando tú te enfrentas con una pareja como esta la 1 que está muy bien armada muy bien hecha con mucha confianza con muy buenos resultados puede que haya un momento en que te den algo que te den algún error si no aprovechas eso esa ola si no surfeas esa ola es difícil que te den muchas más oportunidades y es un poco lo que estamos viendo ahora han pasado de tener casi en su mano el 4 iguales y hacerlas pensar a irse con un set abajo y un 2-0 y una forma de jugar bastante más equilibrada por parte de las número 1 y esa última bola se queda de Laia en la red estos son dos opciones para José María y Sánchez para poner el 3-0 para generar otra rotura ya y que empieza a ser esto ya casi el Everest para Belver y Laia y ese último golpe por parte de Laia que tira la bola enfadada porque esto es 3-0 para las número 1 y que esto pinta feo Jorge pinta feo para Belver y para Laia para Al y para Paulita pinta espectacular Paula ya le ha cogido el punto a ese revés de anticipación que estaba haciendo que se coloca en la línea le estaba viniendo muy a los pies no la conseguía ahora le viene un poquito más corto porque el globo es mejor se monta encima de esa pelota con el revés a dos manos y le está haciendo mucho daño a Laia de la línea el globo y el globo y el globo y el globo es una buena más allá no, no, no es una buena más allá ¡Tempo! Regresan a pista las cuatro protagonistas y ahora Ari y Paulita tendrán la oportunidad de poner el 4 a 0 con su servicio. El por tres que no sale y esta vez Laya no llega a tocar la bola que antes sí que la habíamos visto y esta vez el gran remate por parte de Paulita que no está muy conforme y que hace el gesto diciendo no he generado el por tres. Sí, se le queda en la verja que tampoco es malo porque es difícil de recuperar pero efectivamente seguramente su intención sea que la pelota saliera por tres y por los gestos que vemos de Paula no acaba de estar todo lo bien que a ella le gustaría que también es una jugada muy exigente, no se da ni un poquito. No se da nada de margen. ¡Pot! Por cierto, una vez que termine este encuentro, si han saltado a pista los número uno, el debut, pues saltarán a pista los número uno por el lado masculino. Será el de Ale Galán y Juan Lebrón contra Pablo Cardona y Javi Ruiz. Partidazo que nos espera una vez que finalice este partido. Hace cinco minutitos de descanso, saltarán a pista. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Sigue! ¡Vaya! Tendole picante a esa bola que Laia no la puede controlar. Esto es 15-30. No, 30-15. Prefiere Laia esperar atrás para recuperar la salida de pared pero va muy rápida y se enreda bastante. El globo la deja entrar Ari. Esa bola ha entrado. Se pensaba a Belver que se podía marchar, la deja pasar. Fíjate la sonrisa diciendo, pero si yo la he visto fuera, ¿qué ha pasado? Yo también, ¿eh? Yo también la veía afuera, pero ha entrado justo en el vértice, ¿no? Había algo de polvo en el rincón. Ari ha dicho que lo voy a limpiar. Dos opciones para poner el 4-0. Cerrando el medio, pero no fue suficiente. ¿Cómo se estiró ahora Paulita? Se estrella contra la red. 40-30. Esa volea no es tan fácil, ¿no, Jorge? Porque esa bola que se te queda prácticamente pegada es más, no tanto el error, sino el buen tiro de Belver. Sí, es una bola que es un poquito más difícil. Es decir, sí es cierto que Ari, que tiene mucha confianza en su volea de Belver, es la pura más de lo normal y por eso le viene el error. Está muy enfadada Alaya. Lleva varios puntos recordándose, ¿no? Haber empezado tan mal este segundo set. Y está encadenando varios errores ahora la joven jugadora. Sí, también viene exigida, ¿eh? Por la bola de Paula, que le viene con mordiente. Le da poco tiempo entre bola y bola. Y eso hace que esté peor colocada. Ventaja para poner el 4-0. Las número uno tocas a bola a Ari. Globo templado ahora para Paulita, que busca la verja. Y encuentra la solución para poner el 4-0. La sonrisa de Ari Sánchez. Sí, Paula empezó más errática el primer set. Los primeros juegos a partir de que se ha establecido, de que se ha puesto un poquito más en modo Paula, de verdad. Ahí sí que ya no ha habido casi errores. La sensación como que les ha costado entrar al partido, a acomodarse a la pista. Y que poco a poco sí se les ha visto más como son Paulita y Ari. 47 minutos de encuentro lo que llevamos cuando están a dos juegos. Las número uno para pasar a la siguiente ronda. Vamos a ver si llega la reacción por parte de Belver y Rodríguez. Y esa cinta que también cae del lado, sonríen también a las número uno. 59. Gol. Gol. Con la pegada Paula. El bote pronto ahora de Laias. Cambiadas. Engaña ahora Paulita. Levanta el globo Belver. Cierra el medio. Ari. Globo buenísimo. que entra en el último centímetro y ahora por el medio no consigue cerrar ese hueco Belberg punto para las número uno Paula está jugando a placer está tirando la rosca, el amago le pego, la cambio está suelta está jugando cómoda está superada por la velocidad y está generando todo el rato espacios eso dificulta mucho la labor de sus rivales disfrutando, Pablita José María en este debut en Milán, la primera vez para ellas muy bien lo que estamos viendo durante la semana es que cada vez que se propone la volea de revés y toca la verja como que se desmaya, no sube cae un poquito cuando juegas esa pelota con un poquito de efecto sí que es cierto que cae el bloqueo ahora de Belberg cambia hacia ese lado esa bola sí que levanta el reverso ahora por parte de Belberg espectacular la rápida está Elaya esperando la bola bajando la velocidad siendo la más lista de la clase ahora Paulita José María para que sea la opción del 5 a 0 en este segundo set debe ha sido muy buena esa reacción por parte de Belberg pero finalmente bajando la velocidad con un toquecito ahora tiene la opción de romper ahora pilla la pierna de Belberg consiguen a la primera aprovechar esta oportunidad 5 a 0 para Paulita y Ari Sánchez dominando todas las facetas del juego en el ataque en la defensa están tranquilas porque además enseguida salen de defensa tiran un buen globo tiran una pelota después del globo generan una pelota por abajo y están dominando en todo momento para mí el gran cambio que habéis hecho es en defensa lo habéis hecho con el ataque estáis atacando bien en defensa ahora habéis tenido mucho más calma estaré haciendo mejor mucho más globo activas bien 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 hay atentas en la red a cubrir hasta cuando la otra juega lo estoy haciendo bien ahora no cambié nada lo estoy haciendo bien aquí siempre ponen la musica muy alta en todos los sitios estos que está muy alto bueno pues bastante contentos en el banco Ángel González Poco les dice que sigan por esta sintonía le da tiempo a Paulita hacerse la trenza a Ángel a quejarse de la música que no sé yo si eso a Roberto Valdije le va a gustar pero bueno demostrándonos que ahora mismo están contentos porque ha salido un poco el trabajo adelante y van a ser 5-0 servicio o sea se pueden fijar en más cosas pues sacan ahora las número uno para pasar a la segunda ronda de este Milano Premier Padel P1 rápido ahora y el bloqueo de Ari que no puede controlar esa bola de Laia en estos momentos el papel ahora de Belvedere y Laia es de soltar el brazo sabiendo que están tan por debajo en el marcador e intentar irse con buenas sensaciones de esta pista tienen que pelear porque es lo que hay que hacer cada pelota centrarse en cada bola en este momento y ver hasta donde les llega el esfuerzo de cada punto de cada golpeo eso es donde tienen que estar enfocadas en eso nada más que en eso muy bien ahora la bola abajo a los pies que aún a poco puede hacer esto es nada 30 con dificultades ahora para cerrar el partido Ari y Paula cuando la verja llega la ayuda paulita consigue rescatarla que Paula también llega a esta por arriba el globo la deja entrar Belvedere Ari abriendo ángulo abre también Belvedere cambiando al paralelo cierra muy bien ahora paulita toca la cinta toca la cinta y entra cambiando porque estaba Laya prácticamente testigo en este punto y esa finalmente que la aplasta paulita no consiguen dominar esa bola Belvedere muy buen trabajo muy buen trabajo por parte de las cuatro que han peleado muy bien en este punto al final se ha impuesto esa volea de derecha por el centro de Paula la vemos ahí muy difícil de recuperar y esa bola que también cae del otro lado van varias que tocan la cinta y caen del otro lado pero esto es 30 iguales claro si estoy así con ese marcador me pongo 0-30 y además cuando tengo una opción que no la he jugado mal una cinta esa te digo yo que duele queda corto se anima con la pegada paulita 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 dinamita opción ahora de conseguir llevarse este partido la primera bola de partido para las número uno toca esa bola Paula el bote pronto de Laia cierra el medio paulita levanta el globo la catalana la pide Paula el bloqueo ahora de Laia no consigue llegar a esa bola la cacereña se precipita en la última yo creo que no no quiere pegar la última por si le vuelve a pegarla y ya me da la sensación fíjate y se mete en una volea derecha que no toca esta vez no puede controlar esa bola la jugadora nacida en el 2004 otra opción es la segunda bola de partido pues no será aquí tampoco es la segunda bola que es tanto así la lo dice La 10 por la y la le carrying cambia hacia el lado de la ya siguen por el medio otra vez cambia ahora paulita la deja entrar entra el globo ahora debe ver la rápida hora muy bien a sorprender a ari sánchez valentía por parte de la ya rodríguez y el la ya que ya ha repetido esta jugada varias veces le pega rápido fuerte a los pies esta vez lo ha hecho con mucho éxito bueno pues ventaja ventaja para seguir vivas vamos a ver dos golas de partido a una opción de rotura de seguir vivas en el partido y esa volea de derecha ese error que sí que llama la atención por parte de ari que se lamenta bueno pues rompe en verde de rodríguez colocar el primer juego para ellas en este segundo se siguen vivas en el partido bueno pues tienen la oportunidad de defender su servicio y bueno pues como decíamos antes no vamos a enfocarnos punto a punto y a ver hasta dónde llegamos la volea de revés ahora buscando la valla y ari que no la puede controlar cuántas veces vemos que cuesta no cerrar un partido y sobre todo mantienes la opción al servicio siempre cuesta sí el medio ahora la ya pero lo que cuenta es el error 15 iguales y los errores consecutivos de las cuatro dos goles de derecha primero de la ya después de sandra colocan el 15 30 el ángulo tapa muy bien ahora paulita levanta el globo otra vez la ya buscando la verja pero impide que llegue hasta allí la ya bien ahora bebel por el paralelo dejando sentada en la moqueta de la pista central del alianz claud a paulita josé maría si muy bien puesta la bola por sandra la hace girar segundo saque frente iguales vamos a ver el error ahora de ella y esto es opción el tercero para ella se bola de partido lo que pasa que es la primera vez al resto vamos a ver si lo pueden conseguir ari y paula se marcha a esa hora directamente al vidrio exigida no por esa bola de la ya si exigida ya llegan en carrera duda si jugarla por abajo por arriba finalmente elige el globo que es decir mete un globo paralelo volvemos al 40 iguales belver buscando los pies ahora de de ari el globo que levanta paulita buscando la verja pero falla ahora belver otra más tienen las número uno para intentar llevarse este partido vamos a tener que salvarlo con segundo saque chiquita ahora la cinta que pasa por parte de la ya buscando en medio tapa ahora paulita toca la bola entra en el último centímetro cambia hacia el paralelo sorprende a ari pero logra tocarla y esa última por parte de paula no logra entrar hacia el otro lado la ya que sonríe dos manos muy buenas de la ya en este primer giro ahí que ya casi es punto y luego esta que la pone en el ángulo haciéndole imposible la devolución de paula la calidad de la jugadora de 19 años ahora la bola de magic sánchez para poner ese angulito espectacular con que facilidad lo hace para tener otra opción esta es la quinta bola de partido y ahora con esa bola que acaba fallando belver consiguen llevarse este encuentro las número uno el debut por parte de ella pasan a la segunda ronda del milano premier padel piwan por 6-3 6-1 en una hora y dos minutos eliminan a sandra belver y laia rodriguez hemos visto una mejoría por parte de las número uno se han encontrado no tan cómodas en el primer set y poco a poco se han encontrado su mejor versión así es se han ido de menos a más comentábamos que si te dan oportunidades no las aprovechas con la número uno luego lo pagas el segundo set ha sido dominado desde el principio hasta el final solo yo creo que un poquito más de acierto en las últimas acciones de laia y de y de sandra las las han hecho mantenerse en el partido un poco más pero partido dominado claramente por y esta imagen es espectacular porque rivales son también amigas y evidentemente pues se pasan muchas horas juntas en el circuito el abrazo ahora con su entrenador con ángel y estábamos viendo también a laia poniéndose hielo en la cara de este volante que la había pegado la pobre que se va a llevar un recuerdo malo no en la parte de la cara de la bueno pues la felicidad de las número uno porque han debutado de la mejor manera pasan a la segunda ronda ya saben lo que es jugar en en vilán ya saben lo que es jugar en la pista central y donde ya caminan hacia la zona donde será la entrevista con kiara icardi cuando estamos viendo el resumen de los datos de lo que ha sido el encuentro donde poco han generado no al resto belver y rodríguez mucho más las número uno doblando no prácticamente en en guines en en es más y luego pues en errores no forzados muy parejas que al final pues es lo que ha demostrado porque han sido superiores ya están paulita josé maría diari sánchez con kiara icardi adelante kiara bienvenidos a todos y bienvenidos nuevamente al alianz cloud un gran aplauso a la vincitrici paula josé maría y ari sánchez bueno paula i will start with your feelings on the court with the atmosphere and also i want to ask you if you do you like milan and if you enjoy this amazing city bueno creo que desde el primer partido ha habido un montón de gente son los primeros días y la verdad que yo creo que todos los jugadores estamos agradecidos de que milán nos acoja así así que felices y luego el partido también quería bueno felicitar a las chicas el haya tiene un futuro enorme por delante es zurda también como yo y tiene muchísima habilidad y muchas ganas así que nada y también a sandra que bueno la conozco mucho gran amiga así que bueno también felicitarla a ella a pesar de haber perdido y creo que nosotras hemos conseguido un gran juego y creo que lo hemos demostrado más en el segundo set en el primer set hemos estado un poco más adaptándonos a la pista a la bola porque el primer partido siempre es complicado claro claro entendemos muy bien ari ha sido una temporada increíble bueno no es terminada no pero te pregunto que te esperas de este final del año y sobre todo que quieras ser aquí en milano bueno primero agradecer a todo el mundo que ha venido hay mucha gente para ser un miércoles por la mañana muy temprano y nada sí hemos hecho una temporada increíble nos quedan aún dos torneos y al final nuestro objetivo es es ganar terminar el año con buenas sensaciones disfrutar de la pista disfrutar de ese torneo de la ciudad de milán que es una ciudad muy bonita el torneo también así que esperamos hacerlo muy bien y poder llegar al fin de semana y porque no levantaré el título pero bueno partida a partida a partida entonces para terminar vamos a decir algo al público italiano no sé ari habla muy bien italiano o paula ari más solo ciao, ciao a tutti, ci vediamo domani ciao a tutti, ci vediamo domani allora un grande applauso anche per averci provato a parlare in italiano, congratulaciones, enhorabuena chica, see you later gracias gracias Chiara, gracias Paulita, ari, bueno pues ya saben las cuadras con las que se van a enfrentar en octavo será contra Nuria Rodríguez y Marta Talaban, ha sido un placer Jorge de haber estado disfrutando de este gran partido a tu lado pero no nos movemos porque nada, en unos segunditos saltarán a pista los siguientes protagonistas a que seguiremos con Ale Galán, Juan Lebrón, el debut de los número uno frente a Pablo Cardona y Javi Ruiz nada, un descansito, cinco minutitos y volvemos hasta ahora gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Lebrón. Galán. son dos iguales. gracias. 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 Y ahora el fallo al resto por parte de Lebrón y Galán. 30 iguales. Esto me suena al primer set, igualado. Te aviso que vale lo mismo el molinete que este resto. Sí. Cuenta lo mismo. Cuenta lo mismo. Se anima ahora Cardona porque la bola se le había quedado perfecta para intentar definir el punto. Intentaba hacer el bloqueo a Alejandro Galán pero no es suficiente. Sí, se le ha ido un poquito el tobillo ahí a Galán al recuperar esa pelota. Y el gesto de haberse hecho algo de daño. Está probando ahora con el tobillo. Esperemos que haya quedado solo eso en un mal gesto. Esa bola que no va a salir Lebrón, Lebrón que la manda directamente fuera del 20 por 10. Sí, pues les da una opción más Cardona que se equivoca en la pegada, toca primero para el lateral. A partir de ahí le queda comodísima a Lebrón, coloca la igualdad en el marcador. Vamos a ver por qué este punto es muy importante. Marcha directamente fuera al vidrio de fondo. Aprieta Javi con la volea de revés alta. Sorprende porque habitualmente la jugaba cruzada, la jugaba recta potente. Ventaja para colocar el 3-2. Se anima con la pegada ahora Javi Ruiz. Llega, llega Lebrón, pero tócalo. Tócalo. Pues la duda es si la pelota ha salido antes de que estoque, que yo creo que no. Lo que pasa es que cuando sale por 4, una vez que sale ya cuenta como punto, no es como el por 3. Sí, efectivamente por eso. Pero mi sensación es que la pelota aún no ha salido cuando Lebrón toca la red. Bueno, pues la primera vez que escuchamos a la Pantera Rosa, que va poco a poco para ver qué es lo que deciden en la sala bar. Vamos a verlo otra vez en la repetición. Aquí es un poco complicado, la verdad. Aquí no se aprecia bien. A mí me apareció en la otra, en el plano cenital me ha parecido que se veía un poquito más clara. Pero muy justa en cualquier caso. Esta música que suena mientras se espera. Veremos a ver si no es tan complicada, ¿no? Tan dudosa de saber por qué es por lo importante. Aquí lo vamos a hacer en la repetición. Aquí yo creo que se puede ver un poquito mejor. Porque tú pides y se te da. A ver. Ahí es cuando toca. Ahí es cuando toca. Ahí todavía no ha tocado la red. Pues... Muy justa, ¿eh? Muy justa. Muy justa. Yo me la juego. Le voy a dar por buena. Muy justa. Justísima. Por ahora te tengo que decir que todo lo que me lanzo... Lo has hecho bien, sí. A mí al principio me pareció que no. Ahora ya tengo mis dudas, ¿eh? Yéndolo más despacito y tal, tengo mis dudas. Muy difícil, muy difícil. Esa repetición espectacular que nos ha brindado realización. Siempre tan atentos. Para... 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 No, no. Era muy... Era muy... Había que tener un ojo... Se anima ahora Cardona en suspensión. Espectacular. Muy bien, Cardona. Ahora Pablo Cardona que esa bola no puede llegar a Alejandro Galán. Muy bien, Cardona en suspensión. Dificilísima. La pega fenomenal. El esfuerzo de Galán no, no, no. No es suficiente para alcanzar esa bola. Opción, Cardona y Ruiz. De poner el 3-2. Esa bola que se marcha. Y ahora se le va, sí. La bola que... Previsiblemente era más sencilla, ¿no? Estaba parado. Tenía el hueco central. Se le va por un poquito, pero se le va. Todo por ese carril, ¿no? Que habían dejado libre. Sí. Tercera vez que nos vamos al 40 iguales. Tiene la ayuda ahora. Lebrón levanta el globo. El bloqueo ahora de Alejandro Galán, que no es suficiente. Se marcha al vidrio de fondo. Viene ahora Javi, que no dudó. Si iban a venir otros, pegó con mucho peso y no pudo controlar Galán. Bien, Javi Ruiz. El por tres, el por tres. Y la salida ahora de Alejandro Galán. Entra esa bola. Sigue en juego. Cardona que se anima con la pegada. Llega, llega Alejandro Galán. Y la manda directamente fuera. Porque le da tiempo a salir de pista, a volver y a poner el nombre en este gran punto, el madrileño. Bien Galán, bien Cardona en esta, bien Lebrón en la recuperación y finalmente otra vez muy bien Galán en la definición final. Gran punto, punto importante que les permite a Galán y Lebrón seguir soñando con el break. Los pies, qué buena esa bola de Galán. Intentaba cubrir esa pista de Javi Ruiz, pero no consigue levantarla. Sí, bien Ale, que le pone esa pelota abajo a la derecha a Javi, que había ido bien a cerrar la jugada. Esto es opción de rotura para los número uno. La chiquita ahora de Galán para intentar subirse hacia la zona de la red. Defendiendo, sufriendo ahora Cardona y Javi Ruiz como les había pedido Nerone. La contralateral ahora del madrileño. Levanta el globo, Lebrón, la verja, la reacción que no es suficiente por parte de Galán. Bien jugado ahora por parte de Javi Ruiz. Bien Javi y Cardona, el intercambio de voleas. Ahí estuvieron a punto en ese momento de perder la iniciativa. La recupera muy bien y luego Javi hace dos golpes maravillosos que producen el error de Galán. Gran punto por parte de Cardona y de Ruiz. Juego larguísimo que estamos viviendo aquí en el quinto del segundo set. Se anima ahora por el paralelo y lo consigue Javi Ruiz. Bien Javi que está muy acertado en las últimas acciones. Esta pegada está muy bien pegada, paralela, recta, saliendo por tres. Perfecto Javi. Pues otra más para seguir por delante en el marcador en esta segunda manga. Y ahora el chancletazo ahora de Javi Ruiz para poner carpetazo a este juego. 3-2 para Ruiz y Cardona. Sí, pues muy bien. Un juego muy importante para Ruiz y Cardona que les permite seguir por delante en el segundo set y que además hace que Galán y Lebrón tengan alguna duda cuando no aprovechan las oportunidades. Y ahora tienes que defender tu servicio, te genera siempre alguna incertidumbre. Por delante. Casi que sin poder. Porque la primera boleza antes de Siervo hasta el segundo. Menos que tan tiempo. Porque muchas veces la bola chica y nos vamos con un paso en mitad de la línea. Y no estamos yendo bien yo creo. Entonces yo creo que ahí tenemos que irnos y ahí yo creo que tenemos un bole que sí que es verdad. Que nos está pillando mucho. Nosotros queremos edad y bolearla. Y claro, están ahí tapando muy bien. Están pegados. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poquito más de paciencia de que entierro. Sí. Y cuando hay que ir hay que irnos. Sí, pero dos metros más al lado. Claro. Venga. Venga, vamos equipo. Vamos. Este. Este y el siguiente. Vamos, que estamos bien. Tenemos que tener buenas opciones. Vamos. ¿Sagas tú una copa? Sí. Ahí tenemos que ir en la red y al final lo tenemos a uno. Está muy cómodo. En algún momento hay que cortar. Sí. Dos, tres. Un punto. Sí. Aquí tengo ya Pablo y él. Alguna eso, eh. Si no sé. Para el repito a Pablo. Que la remate, eh. Si quiere. Vamos este, eh. No, pero es chiquita. Vamos. Vamos. Entraos, eh. Importante ahora, eh. Luego Juanito. Vamos. 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 Concentración, sobre todo, ¿no? Para sacar adelante este juego, Jorge. Sí, hay que mantener la atención. Este es un juego muy delicado para Galán y Lebrón, que tienen que hacer bueno su servicio, que hasta ahora lo han hecho bien, pero que tienen que mantenerlo, ¿no? Ahora les pedía a Alberto que defendieran un poquito más. Ojo a esta bola. Llega, llega esa bola. También Lebrón. Levanta el globo. Alejandro Galán hacia el paralelo, pero se marcha directamente al entramado metálico, como dice el cuarto. Se anima ahora Lebrón el por tres. Llega, llega Carzona, pero finalmente no entra por la puerta. Sí, bola, jugada buenísima de Lebrón, que define esa pelota por tres. No sin la oposición de Cardona, que la ve, que llega y que está a punto de embocarla, eh. Mira. 30-15. Marcha el recto directamente fuera de Cardona. 30-15 para Lebrón-Garán. Está todo por mínimos detalles, eh, en los juegos. Está muy ajustado este segundo set. Está bajo el globo. Está lo mismo. Estable. Fue un rey, estoy pronto que se acaba ahora. Javi Ruiz sigue y continúa la jugada galán, que se la pide ahora Lebrón con la pegada. Cardona que no consigue llegar a la bola. Y diciendo a Lebrón, espérate que yo estoy con confianza para hacer ese remate. Bien por parte del madrileño. Sí, muy bien en esta definición, que era la más difícil. no también en las las voleas previas que podría haber hecho un poquito más la pone suave le da opción a javi a jugar una más también detrás de la línea en el bloqueo y entraba que toca la cabeza de cardona entraba sí sí y ahí la bloquea bien y esa puerta iba adentro y le dan el codo bueno pues tres iguales en el juego que sube para los número uno rescata esa bola del subsuelo pero no fue suficiente porque esa bola cuando tocó la valla se desmayó si le pide lebrón un poquito de intensidad a galán ahora porque este es un punto importante es 0 15 es un momento tenso del partido en esa pequeña ventaja yo creo que deben hacerles jugar ahora bastante para buscar una opción buena buenísimo luego que hace retroceder la posición de javi ruiz galán que no se anima con la pegada pero engaña perfectamente y cardona que para porque son dos botes bien ahora galán con este amago que sorprende a los dos intenta llegar pero claramente ahí del segundo bote a pesar de haber dado el segundo bote la que había rescatado también cardona sí 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 no 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 presionante nada 30 y esa última que se entierra no la puede levantar si le juega esa pelota esa salida de galán sobre el revés cómodo alto y ahí la entierra cardona marcha ahora está derecha de lebrón directamente al vidrio de fondo pierden esa diferencia del nada 30 pasamos al 30 iguales si muy pronto han perdido la ventaja les han hecho trabajar poco le permite a ruiz ya cardona pues estar con su servicio con 30 iguales y ahora con 40 30 que viene ahora javi ruiz llevando un pasito hacia adelante para conectar esa gran bolea de poner prácticamente imposibles que galán pueda reaccionar yo quería volver que finalmente con ese globo de cardona se marcha directamente fuera 40 iguales si afloja galán esa bolea cuando ya tiene un poquito ventaja eso hace que justo cardona no puede aprovechar la velocidad de bola y se le vaya afuera así bueno el medio otra vez de galán que encuentra el resultado fíjate que vienen a tapar siempre y no le cardona y javi ruiz pero es tan buena la bola de galán que es bastante complicada camina muy bien galán al espacio trabaja bien lebrón hace golear dos o tres veces cuando la bola es buena tira un buen globo sobre javi ruiz y ahí sacan un poquito de ventaja otra opción tienen para romper el servicio el globo lebrón la rápida hora de javi ruiz pero más rápido está lebrón para intentar cazarla y ahora galán vuelve a definir el punto rompen los número uno se colocan 43 arriba en el segundo set buenísima esta recuperación de lebrón que luego le permite a galán definir el punto con comodidad con mucha con mucha precisión además bien ahora para alejandro galán y lebrón que consiguen aprovechar esto en la oportunidad de romper esa cabeza porque este es el momento de pelear como que bajemos un poquito la cabeza ya se nos va es 4-3 vamos vamos a volver a pelear con la misma no pasa nada Pablo no pasa nada está bien está bien pero tengamos en cuenta que estos se crecen con el marcador no pasa nada vamos de nuevo Javi vamos de nuevo estuvo mejor ese globo tomo el favor el globo de contra le va a zurrar le zurra toda la vida la paráquil pero me ya tengo por aquí la bola se me perea ahí o tiro contra o no salgo ahí bueno ¿sabes lo que hay que escuchar? obvio vale vale no te estoy diciendo que no tires contra si es la única que te queda en ese momento está bien está bien yo si quería a ver si podés alguna más por abajo como para traer un poquito para abrir para generar un poquito de hueco te lo tienes por abajo si alguna más vale sé que es difícil no te estoy pidiendo una cosa fácil pero si por lo menos lo atraigo un poquito el globo de primera me parece que no va vamos muchachos con la cabeza alta con la cabeza alta vamos que lo traemos veía Neroni un poquito más cabizbajo ¿no? ahí a Cardona le decía vamos Pablo claro yo creo que los intenta reflotar desde la parte anímica ¿no? porque hasta ahora han tenido muy pocas opciones al resto ¿no? entonces han perdido su digamos la ventaja que tenían con el saque en un juego muy apretado y eso pues cuesta y eso pues cuesta entonces Neroni les intenta hacer les contextualiza oye vamos 4-3 esto está para seguir peleándolo vamos a por ello ahora sacando la magia Galán 30-0 en modo noche esa bola muy bien muy sólido Galán primera volea muy cerquita juega a los pies la segunda le queda cómoda define con autoridad 40-0 con autoridad parece que van a sacar adelante este juego porque lo tienen la opción de hacerlo en blanco de confirmar el break anterior pues con mucha facilidad han sacado este juego que era un juego importante tanto para Galán Lebron como para Javi y Pablo porque tenían que intentar engancharse en este juego lo han solicitado con mucha autoridad Galán Lebron restan para ganar el partido vamos a ver si son capaces de reaccionar ahora Javi Ruiz y Cardona que están obligados a hacerlo por lo menos sacar adelante este juego y ahora el error de Lebron sí muy fuerte Lebron en el segundo tiro la salida de panel aguanta bien Cardona aprieta fuerte porque sabe que está pegado a la red no lo consigue 15-0 buscando a la verja pero no lo encuentra Galán que repite por ese lado vuelve a repetir por parte de Javi Ruiz que empieza a estar exigido en defensa la pide también Cardona que entra ahora en acción y la hace volver de esa manera que lo celebra el madrileño porque está encendido está muy efectivo con esas bolas está jugando esa pelota es dificilísima está desde detrás fíjate que los dos ni siquiera tienen que correr ya estaban los dos en la red o sea hay que pegarla perfecta perfecta y así lo ha hecho detrás de la línea está siendo muy efectivo Alejandro Galán con esos remates el rescate ahora Lebron que se le complica tiene que tirar la contra y ahora con esa buena bola por parte de Alejandro Galán prácticamente esa bola no puede reaccionar Javi Ruiz si esquiva la primera Galán que sabe que le viene con peso y que da mucho rebote y la espera a la vuelta y ahí ya le tiene dominado fíjate que esa bola va con mucho peso la esquiva pero se le queda ahora en la mano está bien colocado para tirar esa bola para acelerarla sobre todo y que está muy cerquita ahí de Ruiz y la reacción pues es más pequeña para intentar devolverla pues 15.30 segundo servicio vamos a ver qué pasa el bloqueo ahora de Lebron repite ahora intenta llegar a esa bola Galán pero es prácticamente imposible 30 iguales bien Javi que la aprieta la primera en paralelo aprieta la segunda en cruzado y suma un punto importantísimo se ha escuchado el lamento de Lebron y de perdón sí porque ahí estaba bien colocado Juan se le queda en la cinta precipita un poquito la acción de defensa porque cuando han mantenido un poco más el globo y han hecho trabajar más ahí han encontrado un poquito más de rédito esa jugada la repite tira bien el globo espera una le juega sobre el revés después le camina y juega despacio sobre la derecha tenía la opción cartona de Rui de intentar llevarse este juego y ahora volvemos al 40 iguales que tantas veces lo hemos visto en el partido todos los juegos prácticamente más allá de algunos servicios en blanco que han conseguido Lebron y Galán esos de ellos han ido al 40 iguales la chiquita poderosa ahora de Lebron poniendo en dificultades ahí a Ruiz y esto es la primera bola de partido para los número uno sí muy bien esa chiquita de Lebron fija donde se la pone el tobillo además sabe que le vienen los dos no es que es una pelota que pueda jugar y seguir la tengo que jugar perfecta porque vienen los dos a cerrar su posible respuesta vamos a ver cómo salen de esta Javi Ruiz y Pablo Cardona por el contrario son Lebron y Galán los que aprovechan el remate ahora que no llega a tocarla Alejandro Galán valiente Javi Ruiz muy valiente en un momento muy importante del partido porque de no pegarla perfecta hubiera llegado Galán se marcha ahora esa bandeja de Javi Ruiz directamente al vidrio segunda oportunidad Alejandro Galán y Lebron de llevarse este encuentro exigido Javi en ese globo ahora busca un poquito más y se le va levanta el globo Lebron buenísimo hace retroceder la posición por el paralelo cierra el medio no llega a esa bola Lebron a esa bola sí que estaba más exigido Juan y no consigue dominarlo sí bien Cardona bien situado aguanta la posición y encuentra el hueco donde Lebron no puede hacer efectiva su respuesta no puede hacer no puede hacer efectiva el paralelo el paralelo de Javi Ruiz increíble ahora que pide el ánimo del público Muy bien Javi en esa pelota Bote pronto Encontrando el paralelo que había dejado Lebron Muy bien Javi Y muy bien Pablo Ahora el por tres Se queda a merced para que Javi Ruiz prácticamente se ponga el brazalete De capitán en este juego Y lo saquen adelante Eso sí, Galán y Lebron se sientan y saltarán a pista Para intentar llevarse este encuentro Al servicio Yo creo que nos aceleramos En pleno Cuando tenemos oportunidades ya Queremos ya algo más Claro pero Porque tenemos algo de prisa Así que estamos muchísimo mejor Muchísimo mejor Cuando hacemos un poquito de pausa atrás Hay veces que le hacemos Nos ponemos por arriba Nos aceleramos Nos seguimos con pausa atrás Con pausa Y luego En el centro nos han colado ya Dos, tres Yo cerraría en ella Dejaría la puerta De allá delante Dejaría que nos ha tirado El logo que se venga Más al paralelo Al final hay veces Que cerramos los dos En el centro Y dejamos las esquinas El logo paralelo Con la esquina ¿Has por ahí? El paralelo es algo de prisa Cuando vamos ahí Con el juego tranquilo Cuando íbamos arriba En alguna de este partido Hace mal la calidad En defensa de Juan y Mian Llegó hace dos puntos ¿No? Tres Sí Dos Has tenido dos Ha sido buena Porque va un poco al fondo Un logo Hace malo Y no ha liado Y otra mía Por delante también Mala Dos Venga Vamos otra vez No, no, no Tengo por prisa Yo creo que ahí Aceleramos algo más La jugada De lo que toca De lo que necesitamos A mí prisa Ha sido por ejemplo Muy buena de Javi La gaza así Si No estamos en la red Jueganla al fondo Y tal Pero bueno Dentro de todo Iniciar Iniciar una vez más La jugada muy bien Javi Perdón La jugada una bola También La jugada perfecta ahí Sí 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 Vamos a ver ¿Has anticipado? ¿Está bien? Aquí solo está en la cabecita Solo está en la cabeza Primero saques y mordemos Vale Primero saques y mordemos Vale Vamos Vamos Bueno pues hemos visto El banquillo Ahora donde estaba Alejandro Galán Con Alberto Donde bueno Pues Alberto le decía Que tocaba hacer Un poquito más de pausa En algunos momentos Del punto Sí Les pedía eso Cuando están en defensa Que es lo que les ha ido bien Trabajar un poquito más No me voy enseguida al bloqueo No quiero deshacer algo De forma especial ¿No? Va a llegar Si llega Están defendiendo bien Y puede llegar el desequilibrio Es cierto que se Se precipitan Y es cierto también Que hay un Que hay más acierto Por parte de Cardona Y de Javi Ruiz ¿No? Que juegan valientes Pues 15-0 5-4 Y poniendo la directa Alejandro Galán Sí Oportunidad para definir Y bueno Han hecho un ejercicio De supervivencia Vamos a ver Si lo pueden hacer ahora También Cardona y Ruiz Lebrón que llega A tocar esa bola En cambio ahora Y el bloqueo De Alejandro Galán Le pone a los pies Ahora Javi Ruiz Porque está muy eléctrico De piernas Para intentar cazar esa bola Sí Se desordenan una vez más Galán y Lebrón Cuando tienen la jugada dominada Dividen la pelota Y ya puede pasar cualquier cosa Se anima con la pegada Ahora Cardona Pero es ahora Otra vez ¿Quién si no? Alejandro Galán Otra vez Para poner Esa bola fuera Del 20 por 10 Y no solo eso No es una Sino dos opciones De partido Sí Por partida doble Primera porque esquiva El 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 Permite seguir viviendo Y luego Le sirve para ganar el partido Así es Se sacan adelante El debut Los número uno Tras ganar a Javi Ruiz Y Pablo Cardona 6-3 Y 6-4 En una hora y 19 minutos Bueno Gran debut Por parte de ellos Sí, sí Gran debut Porque además El Miura que tenían enfrente Era Era complicado Cardona y Ruiz Es un equipo Difícil de batir Yo creo que lo han hecho muy bien Lo han sacado Con nota Y bueno Y bueno Pues aquí están Galaline y Debron Una vez más Para intentar El que es su objetivo Que es revalidar el título A pesar de que han saltado en pista Sabiendo que el partido Donde salgan sus rivales Ya había comenzado Todavía no ha terminado Porque se han ido Al tercer set El encuentro entre Entre Luis Hernández Quesada 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 y Íñigo Jofre Que venían de De Kuali Contra Pincho Fernández Y Gonzalo Rubio Bueno pues están en el tercer set 3-2 arriba Para Hernández Quesada y Jofre Cada uno con su servicio Así que bueno Van dos horas Y siete minutos Tendrán que esperar un poquito más Alejandro Galán y Juan Legrón Para saber Quién serán sus rivales Pues el debut ha sido De las número uno Por parte del femenino Ari Sánchez Y Paulita José María Que han sacado adelante Ese encuentro Contra Belver Y contra Laia Y que también Lebrón y Galán Que hacían su parte Como números uno Han sacado adelante También el encuentro Contra la pareja Número 25 Pablo Cardona Y Javi Ruiz Ahora mismo Estos son los datos Del partido Donde bueno Pues seguimos Con Cardona y Ruiz El primer set No habían hecho Ninguna oportunidad De intentar romper el servicio Tampoco lo han conseguido En el segundo Demuestran también Que al servicio Lebrón y Galán Han estado muy bien Y que también Han provocado Muchísimas opciones De resto Ya están preparados Lebrón y Galán Con Kiara y Cardi Adelante Kiara Buen pomeriggio Milano Bienvenuti a tutti Bienvenuti a la Allianz Cloud Hacemos un grandísimo aplauso A Ivín Cittori Y Ale Galán Y Juan Lebrón Bueno Ale Vamos a hablar en español Así que el público italiano También puede entender Lo que decimos Entonces empezamos Con tus primeras sensaciones Porque me imagino Que volver aquí Para vosotros Es mágico Después del éxito Del año pasado Entonces ¿Qué opinas Y cómo estás? ¿Qué tal? Bueno la verdad que Hemos empezado Un poquito nerviosos En mi caso por lo menos Creo que Casi todos los errores No he forzado Los he tenido en el primer set Y bueno Joder con este marco Volver a Milán Después de haber ganado El año pasado Este año En Premier No hemos podido conseguirlo Así que Teníamos muchas ganas De empezar como en pie Creo que era un partido Muy muy difícil Espero que la gente Lo haya podido disfrutar Y bueno Pues mañana seguimos Aquí intentando Dar el mayor espectáculo posible Juan Por otro lado Habéis jugado Un buen partido Tanto en ataque Como en defensa Y sobre todo Quiero subrayar La fuerza De vuestro servicio Entonces ¿Qué opinas De este partido? Bueno Chao Duti A todo el mundo Lo primero Es un placer Estar aquí La verdad que sí Yo creo que hicimos Un partido súper completo Ellos son dos grandísimos jugadores Con mucha envergadura Y la verdad que vienen Haciendo un año Bueno Desde que se han juntado Perdón Lo vienen haciendo muy bien Y sinceramente Enhorabuena por esta pareja Porque la verdad que Es una gran pareja Que teníamos también Un poquito de De ahí Incertidumbre Porque podían salir Para todos los lados Y como te he dicho antes Son dos grandísimos jugadores Pero creo que Ale y yo Estamos jugando Un grandísimo pádel Tanto en defensa Como en ataque Y creo que en este torneo Venimos con muchas ganas A bueno Pues a intentar Revalidar el título Así que nada Muchísimas gracias A todos los que han venido hoy Y poder disfrutar De este grandísimo marco Pues es un espectáculo La verdad Bueno Bueno Ahora Para terminar esta entrevista Vamos a hacer dos preguntas Una de fútbol Y una de música Entonces Empezamos con el fútbol Porque todos sabemos Que tú eres de Real Madrid Pero como estamos en Italia No te puedo no preguntar ¿Cuál es el equipo Según ti Que puede ganar El título en Italia? Te puedo ayudar Inter Juventus Milán Roma O Lazio Elige un equipo Bueno Difícil Difícil de adivinar En estas alturas Quién va a ganar Pero yo es verdad Que tengo especial cariño Por el Milán Por Carleto Que está en el Real Madrid Así que Bueno Me he mojado Me he mojado Y si tuviera que elegir Un jugador Puedes elegir también Uno de Real Madrid Para jugar contigo En la pista de pádel ¿Quién elegirá? Bueno Ahora mismo Con el Golden Boy Que está haciéndolo Espectacular Jugaría con Bellingham A ver si Se me pega un poquito De esa magia Que está desplegando Entonces Tenemos una nueva pareja Ale Galán Y Bellingham Dentro de la pista De pádel Juan Ahora Con la música ¿Te gusta la música? Sí, sí, sí Mucho Entonces Escuchamos esta canción Y vas a escuchar bien Podemos repetirla otra vez Porque Mira Dices El Lobo De manera más Subrayada Que se escucha bajito Se escucha bajito Lo que dice la canción Es que El Lobo Cuando hace El Aulan Que va a subrayar Exacto Va a subrayar El Lobo Entonces Esta es una canción Italiana Que han hecho Dos personas Una se llama Junior Kelly Y la otra Es un periodista Italiano Que se llama Gianluigi Bagnolo Y es una canción Solo para vosotros Entonces Es el pequeño Trato Que habla de ti Y de tu trato Principal ¿Es para mí? ¿Para Ale? Es para vosotros Que jugáis al pádel Pero este trato Es sobre todo Para ti Entonces Era para decirte Que el Lobo Es internacional También De manera Dentro de la música Que sabes Que en Italia Es muy importante Sí, sí Por supuesto Y Lupo ¿No? Sí La verdad Que yo también Escucho música italiana Mister Rain También aquí italiano Y la verdad Que bueno Sí es verdad Que me gusta mucho La música italiana Nada Dale las gracias Dale las gracias Y que quiero conocerlo Porque me ha dedicado A ese trozo Bueno, bueno Entonces Muchas gracias Chicos Y enhorabuena Para la próxima ronda Un último aplauso Lo facciamo A los dos vencadores A los ganan Juan Lebrón Bueno, pues nos quedamos Con este momentazo Entre Lebrón y Galán Que seguramente Ya hayas sacado Alguna sonrisa El debut Soñado por parte De Galán y Lebrón Porque han pasado A la siguiente ronda Ha sido un placer Estar a tu lado Jorge Para este partido Muchas gracias Y que nada Saltarán a pista Mark Kile Tony Bueno Mike Yangua Y Fernando Belasteguin Un nada Un café Y volvemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 de la tarde el partido que completará por el cuadro femenino entre el debut de Martita Ortega y Gemma Triay contra Lucía Martínez y Carmen Goenaga, pero antes vamos a disfrutar de este último para darnos un descanso y tomar fuerzas para seguir disfrutando de este gran pádel después de que hemos disfrutado del anterior partido porque era el debut de Alejandro Galán y Juan Lebrón y que han sabido sacarlo adelante de la mejor talenta manera frente a unos correosos siempre Cardona y Javi Ruiz. Ya salen a pista los jugadores que se van a enfrentar a la pareja número 5 Marquilez y Toni Bueno llegan desde Barcelona para saltar a pista en esta pista central del Allianz Cloud Sí, sí, ahí estaba Toni Bueno de fondo es que claro, la altura de Marquilez ha hecho pensar que salía solo pero la altura de 1'92 de Killez hacía pequeño a Toni Bueno pero no lo es tanto porque mide 1'78 pero claro, la altura del jugador nacido en el 95 de 28 años pues hacía más pequeño a Toni Bueno nacido en el 90 de 33 años en frente tienen a la pareja número 5 a Mike Yanguas y Fernando Belasteguin el jugador que poca presentación necesita Fernando Belasteguin siendo número 1 16 años desde el 2002 a 2017 y que le acompaña a su lado la juventud Mike Yanguas con 21 añitos ya salen a la pista central Fernando Belasteguin y Mike Yanguas la harán en el día de hoy de oscuro con una alegría saludando al público que siempre responde también como lo están haciendo la gente inmortalizando este gran momento porque no todos los días se ve con permiso de los demás jugadores a Fernando Belasteguin una leyenda de este pádel que siempre ha llevado en volandas al pádel allá por donde vaya a mi lado como no va a estar Jorge Martínez el gurú del pádel el que siempre nos da la sabiduría de este deporte el que nos hace entender de manera fácil lo que parece difícil ¿qué tal Jorge? Pues muy bien muy bien porque es un partido como tú bien dices ver al vos siempre siempre es una cosa noticiable y agradable y más cuando viene de un periodo de inactividad ¿no? le vemos en las pistas ¿no? otra vez y si acaso esa podría ser la incógnita ¿no? de qué es lo que puede pasar en este partido ya un Januas que viene en un estado de forma excelente haciendo muy buenos resultados haciendo un gran pádel y enfrente una pareja que es con un toni bueno que es muy explosivo que volea muy bien muy rápido que va a hacer jugadores espectaculares y un Quilet que tiene una muy buena capacidad de definición y que en esta pista puede encontrar un arma un arma importante así que vamos a ver cómo se desarrolla el partido vamos a ver en qué estado de forma se encuentra se encuentra Velasteguin y yo creo que en cualquier caso va a ser un partido en el que vamos a disfrutar es el debut de May Januas y Fernando Velasteguin hasta ahora no sabían lo que era jugar en Milán sí por el lado de Marquiles y Toni Bueno lo hicieron ganando en primera ronda a Pedro Araujo y a los Alonso Rodríguez que venían de Qualis sacando adelante un partido complicado porque ganaron el primer set 6-4 luego perdieron 4-6 y luego ganaron 6-2 dos horas y 17 minutos eso sí no en la pista central sino en la pista 2 vamos a ver si no es acemella el haber estado tanto tiempo en pista bueno yo creo que yo creo que están acostumbrados están preparados para jugar partidos de esa índole y luego además cuando tú juegas con una pareja tan buena como esta con un café de serie yo creo que el grado de motivación hace y de expectativa hace que ese cansancio si es que existe se pase Marquiles y Toni Bueno que no es la primera vez que juegan en Milán lo hicieron el año pasado en 2022 perdiendo en segunda ronda contra Lima y Estupa y se lo pusieron muy complicado a Lima y Estupa perdiendo perdiendo 3-6 6-1 7-5 en una hora y 51 minutos así que bueno ya saben Mike Yanguas y Fernando Belasteguin que no tienen una pareja fácil y además que vienen con buena sintonía después de haber ganado un partido importante y que siempre te da cierta confianza un Mike Yanguas y un Fernando Belasteguin que ya saben lo que es jugar el año pasado en Vilar eso sí no lo hicieron juntos porque Yanguas jugó junto a Leal llegaron hasta octavos de final y perdieron contra Chingoto y Garrido 6-1 6-4 mejor resultado hizo Fernando Belasteguin porque llegó a hacer semifinales perdiendo contra no no jugando con Coello lo que pasa que bueno al final se quedó a las puertas de esa final que ya sabemos que acabaron ganando Alejandro Galán y Juan Lebron veremos a ver cómo se les da este encuentro Vela que le tiene bastante cariño a Milán también a Roma es un país que le gusta a Belasteguin parte en concierto favoritismo Mike Yanguas y Vela por trayectoria por experiencia pero claro veremos a ver cómo vuelve Vela después de dos meses inactivo y sobre todo es lo que decimos frente a unos jugadores que vienen con muchas ganas esa es la incógnita el estado de forma de Belasteguin solo estado de forma porque el estado mental y competitivo ese no está fuera de toda duda entonces si a poco que él se encuentre bien va a competir el partido a muerte pero si es cierto que Kiles y Bueno son una pareja que cuando juega bien cuando juega bien juega muy bien si es cierto que son más irregulares en cuanto a jugar muchos torneos bien pero la calidad que tienen no se les niega entonces si están en un buen momento están motivados porque lo están y mantienen ese nivel de juego se lo ponen difícil a Belasteguin y a Yanguas y a quien les pongan delante así que me parece que es un partido muy interesante también con muchas aristas y que vamos a poder analizar en muchos aspectos para la gente que no sepa lo que le ha pasado a Belasteguin es que tuvo una lesión en el codo por eso ha salido a pista con una especie de protección como una sobrecarga en el tendón que le molestaba del codo a la muñeca y le impedía jugar del todo bien por eso lleva esa protección en ese lado del codo veremos a ver si no le da demasiados problemas en el día de hoy y pueda desplegar su mejor pádel ya hemos analizado cómo fue Milan el año pasado para más parejas vamos a ver cómo ha sido el año de 2023 para ellos empezamos con Mike Yanguas y Fernando Belasteguin un Mike Yanguas y Bela que no empezaron el año porque Yanguas hizo Doha con Alex Arroyo perdiendo en octavos contra Galán Lebrón 6-2-7-5 y Fernando Belasteguin ganó Doha con Sanyo ganando esa final a Estupa Dineno 6-2-7-6 luego se juntaron en Roma haciendo semifinales perdiendo contra Chingoto Paquito 2-6-1-6-2 llegaron a Madrid hicieron octavos perdiendo contra Bergamini Ruiz un Bergamini Ruiz que están haciendo un temporadón y veremos a ver si repiten final en Milán porque fueron los finalistas luego Mendoza hicieron cuartos perdiendo contra Coello y Tapia y en París el último resultado perdiendo cuartos contra Lebrón Galán este ha sido un poco el año de Yanguas y Belasteguin bien por parte de Bela porque sabe lo que es ganar un título pero que se le espera a Yanguas que siempre es un jugador muy joven pero que siempre está ahí si Yanguas es un jugador que tiene una gran proyección que ya es una realidad pero que tiene que tiene que mantener ese nivel que está empezando a demostrar que está empezando a atisbar yo creo que la temporada que viene para Yanguas va a ser una temporada muy buena en la que definitivamente se tiene que instalar en los primeros puestos del ranking mundial y es un jugador que tiene mucha envergadura que defiende bien que tiene una una víbora buena que volea muy bien muy bien de revés y que es muy competitivo muy competitivo yo creo que esa es la mayor de sus virtudes compite mucho y bien por el lado de Marc Quílez y Toni Bueno empezaron el año juntos en Doha perdiendo en primera ronda contra Masi Campagnolo poniéndoselo muy difícil porque perdieron en el tercer 6-7 luego se separaron Quílez jugó con Facundo Domínguez en Mendoza perdiendo en segunda ronda en octavos jugó en París con Enrique Goenaga y ahora se han vuelto a juntar por parte de Toni Bueno bueno pues hizo Roma segunda ronda con Rafa Méndez que ha sido su compañero hasta ahora aquí en hasta llegar a Milán hicieron primera ronda en Madrid primera ronda en Mendoza y segunda ronda en París veremos a ver cómo se les da juntos este partido pero claro de esos partidos que necesita estar concentrado desde el primer momento y no dando alas a Mike Yanguas y Fernando Malasteguin porque si a de por sí son peligrosos si les das chance es todavía mucho más complicado pues todo preparado ya han calentado los protagonistas los que pondrán el broche final hasta jornada matutina de la jornada 3 de Milano Premier Padel Piguan donde ya los jugadores de Blanco que Marquilecito y Bueno ya están en la pista y Vela y Mike Yanguas que están con Miguel Seorili bueno pues apuntando los últimos ajustes ya lo hacen la pareja número 5 Marquilec que será el encargado de poner el primer punto ahora la víbora de Marquilec digo perdón de bueno de bueno sí que tiene muy buena aceleración ahí tanto ahí como en la volea las voleas la de derecha de revés capaz de generar con muy poquito mucha velocidad en la cabeza de la pala y eso hace que la pelota viaje muy rápido entra en el último centímetro esa bola Vela que levanta el globo hacia la zona de Kille que se anima con la pegada no genera tanta altura toca esa bola Vela y finalmente esa bola que la entierra y ahí bueno no la puede rescatar bien Vela seguía en la recuperación y viene en la continuación de la jugada y ahora con la pegada para poner en dificultades el bloqueo 30-15 sí aprovecha la bola de Kille sobre los pies de Velasteguin y Toni aprieta aprieta mucho sobre el cuerpo Vela no la puede controlar el partido que se estaba disputando en la pista 2 ha caído del lado de Pincho Fernández y Gonzalo Rubio que se han llevado el tercer set por 6-3 serán los rivales de Alejandro Galán y Juan Lebrón el remate ahora de Mike Yanguas que sí ahora la hace volver de esa manera sí bien colocado Yanguas dentro del cuadro paradito muy bien hace saltar muchísimo la bola cerrada ahora buena bajada por parte de Toni bueno la juega por el centro donde entran las dos vamos a ver cómo entran tanto Yanguas que cierra mucho de revés por esa parte le vamos a ver casi en la mitad del cuadro cerrando jugadas con su bolilla de revés y este resto que se estrella directamente de la red bueno pues el primer juego cae del lado de Kiles y de bueno comienzan dominando en el marcador 1-0 no es el único partido que se está disputando también en la pista 1 esa pista anexa esta pista central está jugando el partido entre los argentinos Mourinho y Silingo contra Teo Zapata y Guerrero van 4-2 los españoles arriba en el primer set y en la pista 2 pues arrancará el partido entre Noa Cromas y Jimena Velasco contra Borrero es Sarifoga ese será el último partido que se celebrará en esa pista y Melasteguin que aprovechó el espacio que le dio Toni le deja el pasillo y lo aprovecha perfectamente Atrás Marcos atrás Atrás Marcos Atrás Marcos 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 el globo la toca ahora bueno otra vez Yangwas que repite por ese lado esta vez la deja entrar intentaba cazar esa bola a Vela pero no llega y ahora ese pasito hacia adelante que no es suficiente rescata esa bola a Yangwas lo voy a dar lo voy a dar lo voy a dar para Vela uy el cambio uy el cambio y se queda prácticamente para la foto muy bien muy bien el cambio de Yangwas que ve que se va a meter Mark en el centro de la pista y ahí lo fija perfectamente se marcha el resto le pide perdón ahora bueno vio el hueco se animó pero le salió mal oportunidad de sacarlo adelante en blanco picante a esa volea porque había generado mucha altura al resto y entraba como un avión ahí más Yangwas bueno pues uno iguales si bien Yangwas con el primer servicio y entrando con peso en la volea de derecha una de las parejas sacando adelante el servicio ahora es turno de Tony bueno y falla ahora Kílez con esa bola aérea bola que quería sacarse por debajo de las piernas ahora bueno era muy complicado lo que quería hacer si muy difícil bien Yangwas con esa víbora a los pies que le pilla adelantado además le pilla delante de la línea y esa o la voleas o es muy difícil controlarla ya se marcha esa bola lo celebra Kílez ahora a su compañero por haber acelerado bastante esa bola y haber sorprendido ahora en la defensa de Yangwas cortan distancias pero siguen por encima en el marcador ahora Vela y Yangwas una pegada toca ahora Vela 30 pari 30 iguales bien Mark que tiene que hacerse ahí sitio tiene que hacerse ver en el centro de la cancha intimidando porque le pega bien le pega con peso es muy alto y tiene yo creo que es una parte que tiene que hacer en esta pista tiene que hacerla valer si no llega a tocar esa bola Kílez y si no llega él no llega nadie porque mide 1'92 no sé si estaba cerquita a tocarla y finalmente muy bien bien Yangwas bien en la pegada con seguridad opción de rotura Yangwas y Velasteguin ya había hecho perfecto Vela si se le queda un poquito lejos la pelota la bola de Mark queda muerta y cuando intenta llegar la bola se va cayendo se va cayendo y no puede con ella bien ahora que se ha cruzado Tony bueno adivinando las intenciones de Yangwas siendo el más listo para poner la ventaja para ellos si Vela de momento intentando salir bastante por el paralelo para yo creo que evitar un poquito volumen de juego que sea Yangwas el que dirija el partido y de momento les está yendo bien están enviados Tony Bueno y Kiles cierra el medio ahora Vela esa última esa última se marcha a la verja Parita Yus que buena la de Tony como acelera como entra con todo el peso buen saque buena primera volea que no puede hacer nada Yangwas nada más que verla pasar qué buen resto deja entrar ahora aquí le cambia el lado Yangwas se entra ahora Tony Bueno se anima con la pegada y no es suficiente a pesar de estar al ladito había sido muy buena el remate ahora de Yangwas piensa que va a salir por tres ahí se equivoca Mark porque le hubiera quedado cómoda pero toma la opción de salir y al final punto para Yangwas el cambio ahora de Tony Bueno espectacular esa salida de Tony Bueno es muy suya la hace muy bien con mucha velocidad la esconde mucho muchísima facilidad para hacer ese tiro se canta mala tienen que empezar con segundo se marcha ese resto directamente fuera bueno pues sacan adelante este juego Kilesi Bueno 2-1 arriba en este inicio del primer set pues con dificultades han sacado su servicio pero lo han conseguido y se mantienen por delante del marcador vamos a escuchar los primeros ajustes en el banco vamos al banco de Ángel González chau él me lo juro ah vale estoy tirando bien estoy bien entonces si en algún momento te lo haga de camis vale en ese si no entende bien que te ayude en el globo vale pero para que yo le ayude en medio en su parte se tiene que colocar la parte no 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 dice en el globo de vela dices en el globo de vela cuando pueda cuando vaya con una zona que se vea bien una cosa si el globo va de vela y va con tiempo para que te plantes te vas al lado del revés te cruzas en defensa rápido fijarle antes de vela y jugarle el globo el globo más rápido le estoy jugando el globo pinchado claro porque al final le estoy jugando el globo pinchado y aunque el globo vaya en dirección al camino de vela se va a meter el otro entonces fijarle un poco a vela por el revés por ejemplo por la volea y luego vais y si le pasáis iros iros porque le estáis dejando espacio para que os haga la baja y luego a la vuelta ya lo sigue tirando pero la del revés vale la derecha te la compro pero la del revés no me puede pasar la tenéis que bloquear la del revés por más fuerte que la tiene no la va a tirar más fuerte que alguien de derecha del circuito entonces esa hay que cerrarse sobre todo cuando vaya al último panel ¿vale? y si no le fijamos a Yang bajo la volea y le jugamos el globo rápido bueno primeros ajustes en el banco de Ángel González donde se ha escuchado perfectamente donde les pedía sobre todo que no usaran tanto ese globo pinchado sino más bien el globo rápido y sobre todo no darle tanto espacio cuando hacen pasar la vela que tapen más huecos y le pedía más cubrir esa pista a Quílez que le podía pasar por un lado pero no por el otro bueno pues al saque vela que lo hace por primera vez en este partido 15.0 15.0 15.9 30.0 lo felicita ahora Mike Yanguas con otra buen golpe por parte de Fernando Belasteguin 30.0 el cambio que se lo había adivinado muy bien Tony bueno pero finalmente la trayectoria le frenó la red esto es opción de llevárselo en blanco Yanguas Belasteguin a los pies el bote pronto de vela levanta el globo Tony bueno se anima con la pegada Yanguas pero se marcha directamente al vidrio de fondo pierden la primera oportunidad de poner el dos iguales se marcha ahora el globo de Tony bueno saca la delante sin problemas ahora Yanguas y Belasteguin en este juego dos iguales gracias los jugadores son prontos primo servicio el cambio ahora de vela que sorprende ahora Kiles que no la puede levantar ahora el resto que tira directamente el boss a la red el partido que salgan de aquí se enfrentarán al encuentro en el que salga en el partido que se está disputando ahora mismo entre Federico Mourinho y Agustín Gómez y Lingo contra Teo Zapata y Francisco Guerrero así que todavía sin saber quién ocupan esas dos plazas ese camino a los octavos de final ahora esa bola que se queda corto y no perdona no perdona Toni bueno pero qué bien ha acompañado la jugada y mandándola directamente fuera del 20 por 10 por más que corriese ahí más Jan Was imposible de llegar opción no sólo una sino dos de poner el 3 a 2 2 a 2 y Gallega esa bola la pone en el otro lado y finalmente para cerrar el medio encuentra el error Fernando Velasteguim bueno pues sacan adelante este juego también Quiles y Bueno que siguen gobernando en este primer set 3-2 arriba abajo yo no lo espero salgo corriendo la de X iguales que no sé yo no digo eso digo que cuando estamos en el punto si te da alguna bola fácil tirar globo para arriba con un globo normal tiene que tirar el globo bien más que jugar por abajo porque no hacen ningún golpe que tú digas pero bueno bien bien ni si aquí lo rompemos Fer probo tú sabes porque no hace ningún golpe Mark ni Tony de arriba bueno está bueno me tira Tony he caminado un poco que la he fallado yo por error mío no ahí fue la pelota esa vino se entendimos la la evolución de él y después la volea que la tiré en la pala vale vamos a ver que tiene un poco más la última pelota no ya sé yo voy pero digo que la teníamos de menos a más de no jugar a estar jugando digo que te van metiendo si vos te metés él va a estar bien está yo voy de no entrar a jugar no 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 lo sé pero digo por eso que cuando tengo que ir sí sí yo voy yo voy yo vale vamos yo dale nos hemos ido hasta el banco ahora de Miguel para escuchar esos ajustes entre Mike Young y Fernando de las teguín pasa ahora Tony bueno por el medio no la puede controlar ahora Mike Young más primer punto para Aquiles y bueno y ahora este que se marcha por parte del jugador nacido en 1990 ahora Fernando Belasteguín enterrando esa volea de derecha al rincón pues poniéndola directa sin ninguna dificultad sacando adelante el servicio por parte de Mike Young colocan el tres iguales en este primer set se anima con la pegada ahora Aquiles no sale el por tres lo recoge ahora Fernando Belasteguín y a pesar de esa contralateral Tony Bueno no es capaz de rescatar esa bola que atento está Vela pide perdón ahora Aquiles a su compañero bueno vaya resto vaya también la devolución por parte de Tony Bueno y esta última de Aquiles con ese bote pronto 0-30 manda directamente al cristal de fondo nada a 30 ahora Aquiles se anima con la pegada y esta vez sí esta vez sí la manda directamente fuera del 20 por 10 haciéndose gigante ahora Marquiles más si cabe claro cambia dos mayanguas y Fernando Belasteguín tapa ese hueco lo aprovecha ahora Yanguas que exige en la defensa ahora Tony Bueno atento ahora Yanguas para cerrar el medio y finalmente Tony Bueno que se sorprende de que esas bolas se le marchen diciendo bueno pues si yo solo la toco 15-40 es verdad que Tony Bueno y Marquiles sí que han jugado en Milán lo que pasa que es la primera vez que lo hacen en la pista central las condiciones cambian no es la misma pista no son las mismas condiciones y eso al final pues también hacen mella bueno pues rompen el servicio ahora Marquiles y Fernando Belasteguín a la primera que tienen colocan el 4-3 ya están dominando en el marcador la pareja número 5 no lo estamos encontrando porque no estamos tirando ya en el globo yo la juego chiquita porque no está en una hora neutra chiquita o lenta vela y iría volvía a chocar o sea porque no o sea una vez perdemos la necesidad que nos han pasado no hay ningún momento en el que la estemos recuperando vale al final lo que tenéis que estar es cómodos con las situaciones eso está claro o sea yo creo que desde fuera lo que veo es que por ahí se pueden sacar cosas pero evidentemente si vosotros no estáis cómodos con ese globo rápido con esas transiciones con ese tal yo lo que veo pues hay que intentar hacer otra cosa yo al final yo si muevo para adelante fue Juan a él una vez conseguimos que se acione a él él no está cómodo con ese globo no pues o yo jugaría es que me dejó muy poco para ver o es o él se queda vale o él se queda o escucha también si está si está con el globo cruzado Juan a la punta me ha abierto allá no, 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 no me ha abierto vale no, 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 no me ha abierto vale no, no, no no, no no, no y luego lo que hemos hecho para que un cambio alguna cosa que vaya rápido la cosa la volea no me viene nunca de vela no me ha jugado por ojo nunca no, la juega Tony en el resto todo paralelo para que Tony no, 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 no hasta que alguna me fija la que a mí me fija hoy tarde ya me explota un poco la volea entonces voy a escuchar detajo más a los remates salgo yo no salgo más no salgo más no salgo más no salgo más Para mí este globo que tiras un poco más así, ahí es más cómodo que cuando lo tiras chocando con ella. Ahí es cuando más... Vamos a este, que seguimos seguidos. Bueno, pues una de las cosas que les decía Ángel González es que el globo no estaba siendo bueno. Sobre todo estaba escuchando a Mark Killez porque al final son los jugadores los que sienten lo que está pasando en la pista. Y le decía a Killez, bueno yo es que siento que el globo no está siendo tan bueno y que nos está penalizando. Y estábamos viendo ahí a Vela que le estaban poniendo un refuerzo en la zona del cuádriceps. Vamos a ver si más bien es una sobrecarga porque recordemos que llevaba dos meses fuera de la competición y que al final el cuerpo se puede resentir. Más en un partido donde está siendo muy físico. Así es, después de un tiempo de inactividad, cuando empiezas la competición y la pista es exigente porque tienes que trabajar mucho con la pierna, pues te pueden pasar estas cosas. Pero vamos, conociendo a Belasteguín seguro que... Que va a seguir dando guerra. Sí, le van a tener que sacar los carabinieri de ahí. Vamos. Bueno, vamos a ver si llega la reacción por parte de Tony Bueno y Mark Killez cuando han visto que en el anterior juego les han roto el servicio. Opción, tienen ahora Bela y Llanguas de confirmarlo y colocar ya un peligroso 5-3. Bueno, vamos a ver si llega. Vamos, vamos, Bela aquí. Deja pasar ahora Bela por debajo de las piernas. Llanguas que levanta el globo, se anima con la pegada ahora a Tony Bueno. Llanguas que llega a esa bola a la contra ahora. Toca Bela. ¡Voy Bela, voy Bela! Y finalmente esa bola que le hace algún extraño, por eso toca el cristal ahora a Tony Bueno. Una de las cosas que le había dicho Mike Llanguas es que ya todos esos golpes, que ya va a ir Mike, porque sabiendo cómo está ahora Fernando Belasteguín ha dicho, no, no, yo en todos los remates ya salgo yo. Bueno, eso pasa siempre. Eso no es ninguna novedad táctica en esta pareja. En esas va Llanguas siempre, porque además lo hace muy bien, tiene mucho alcance y tiene muy buena lectura y va siempre. Se la ha querido recordar ahí. Eso sí. Se anima con la pegada, pero no es suficiente. Jan Walsh que no consigue sacarla por cuatro. Dando la velocidad, qué buena esa bola de Bela. El bloqueo ahora de Bueno y que finalmente no es suficiente, se marcha directamente al vidrio, pero el golpe ha sido, el estelar para conseguir eso ha sido el de Belasteguín. Sí, sí. Y Tony siempre le da un poquito de pasillo a Bela en las salidas y ahí podría cerrarle un poco más, ¿no? Porque cuanto más tiempo le des es un poquito peor. O sea, cuando hay alguien que tiene algún tipo de lesión no se le puede jugar mucho despacio, que jugarle un poco más rápido si quieres que esté un poquito más mermado, ¿no? Pues sin problemas para sacar adelante este juego, colocan el 5-3, Jan Walsh y Belasteguín y restarán para intentar llevarse este primer set. Bien, ahora por parte de Tony, bueno, buscando algo diferente, ¿no? De lo que estaba presentando. Bien, ahora por parte de Quiles atrayendo ahora a Bela que se enreda con un poco con la verja. Y finalmente 30-0, nada. La rápida hora de bueno que lo hace perfecto. Colocan el 40-0, nada, opción, no una, ni dos, sino tres para poner el cuarto juego para ellos. Sí, ahora aprieta a Tony, sorprende a Bela que no hace el esfuerzo de salir. Porque yo creo que está ahí tocado en esa parte, ¿no? Digamos que la reacción le cuesta, la parte más explosiva del movimiento le cuesta. El movimiento un poco más pausado, donde tiene que ajustar. Ahí parece que todavía se puede defender, pero fíjate que parado está. Bueno, pues se sientan y saltarán a pista para intentar llevarse este primer set al saque, porque van 5-4 arriba, Bela y Jan Walsh. ¿Y lo vamos a sacar? 5-4 y saque, vamos, ¿eh? ¿Qué suerte de la rogación? No, va a ser bien. Ahora cuando salí, pero no es, no es ni piché, pero sienten que está ahí cargado. Muy cargado. Escucha, ahora vamos a entrar en un, escucha, vamos a sacarlo y sacar este juego y luego ganamos en dos. Vamos a sacarlo lo antes posible para descansar. Vamos, vamos a ver el juego. Vamos, chavales. Ahí va. Hola. Bueno, pues prácticamente le han preguntado cómo se encuentra, ¿no, Bela, después de haber reforzado ese cuadriceps? Sí, bueno, parece que está con molestias, pero que le permite, le permite seguir jugando. Desde luego lo va a intentar. Y vamos a ver. Bien, ahora, Bela. Bien, ahora, Bela. Claro, una vez más, Bela, este, Toni se queda un poquito más retrasado, le da ese espacio, Bela lo sabe, le juega allí, después de esa camina. Bien, ahora, Kielet, buscando ahora el, está esforzado en la defensa de Yanguas, que sale bien de esa embestida. Se anima ahora con la pegada a Mai Yanguas, pero ahí está Kielet para mandarla directamente fuera. Sí, lo intenta Yanguas ahora, no le sube como a él le hubiera gustado, y Kielet aprovecha. Le pide perdón ahora Yanguas a Bela, que esas invitan, ¿eh?, a animarte a ello. Y ahora acelera un poquito más, porque al final la altura, ha provocado que Bela se anime y tirarla directamente al cuerpo. Sí, la posición de Toni le invita a Bela a jugarle despacio, a jugarle por delante, y después a cerrar. Cada vez que se produce esa situación, Bela saca ventaja. Bien, ahora con esa volea de revés al rincón, ahí Toni Bueno no la puede sacar, y esto es la primera opción de ser para Yanguas y Bela Stegui. Sí, muy bien, Yanguas, que sabe que le van a jugar la pelota a Bela, y se anticipa y la gana con la volea de revés. Espectacular ahora la volea por parte de Mai Yanguas, enterrándola, metiéndole mucho peso, para aprovechar la primera oportunidad que tenían de bola de sed, para poner el nombre a esta primera manga. Bela y Mai Yanguas ganan 6-4. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿La elegina no es ser? Voy a llevarme una pelota a P 빠tyna para subir, me voy. Lo estimando, le voy a seguir jugando a Toni, ¿vale, Fer? Sigo tirando mi eleroba a Toni. ¿Ah, sí, como le vas ahora, lo ves bien? Y tú sigue ahí. En cuanto a... A... A media máquina, tengo que ir. Tranquilo, vamos bien. Tengo que tratar de... Lo que pasa es que estoy muy parado. Escucha, he dormido tres horas. Olvídate de eso. Vamos, con lo que tenemos lo vamos a ganar juntos, equipo. Y ahora más que nunca, va. Yo voy a correr todo, estoy nuevo. Te he hecho un toro. Lo que tiene razón es que no me puedo meter a pegar. Ahí sigo con la bíbora por Tony porque me tiene... Con la bola de pegar, sí. Si es acto nuevo le doy, si no, bíbora. Si la pelota la terminás ganando, si le juegas con mucho efecto, la terminás ganando. Escucha, vamos a este primer juego. Si me saca el globo y me queda bien, le tiro el globo cruzado a Tony y ahí empezamos. Y tú libre. Dale, Mikey. Ahorita. Los datos. Los datos de este primer set donde, bueno, prácticamente, pues al resto no han generado ninguna opción de rotura. Y Tony, bueno, y Quírez, que eso también les ha penalizado, ¿no? Han estado más sólidos con el saque, Yanguas y Belasteguin. Y las que han aprovechado, pues, las que han tenido, las han aprovechado. Muy bien, ahora Bela, sacando esa bola por cuatro. 0-15. La 15. Yanguas, ¿dónde ha puesto esa bola? Muy bien, Yanguas, trabajándole a Tony, arriba, abajo, al final, en cuenta del hueco. Tony no cierra bien la pista, se queda un poquito a tres cuartos y ahí ayuda a que Yanguas tenga éxito en su propuesta. Pasito hacia adelante de Quírez, pensando que Bema y Yanguas pudiese tirar esa bola a ese lado. Bien, por parte del jugador nacido en Barcelona. ¡Muizos! 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 ¡Toma, toca! Toca esa bola, que para no perder la zona de la red. Ahí sigue Mike Yanguas, que levanta esa bola, pero no es del todo buena. Se marcha al vidrio, bueno, pues, pierden la diferencia que tenían. Y se la pone ahí bien Mark, ¿eh? Le pone una pelota bien abajo con mucha dificultad a Yanguas. Se queda corto el resto, ¿no? Se anima con la pegada ahora a Killer. Pasito hacia adelante con Tony Bueno. Ahora la contra, que sí que... Sacar de la chistera ahora a Fernando Belasteguín. Bueno, si alguien puede ser. 40, 40, 40, 30. Muy difícil eso, ¿eh? Sí, sí, tiene que reaccionar sobre un rebote inesperado. Y el recurso es ese. Uy, el cambio de Yanguas. Llega al rescate Tony Bueno. Se anima con la pegada ahora. Espectacular ahora Mike Yanguas, que todo lo ha hecho con esa bola anterior para generar esa bola. Y que la puedo definir de esta manera. Muy bien en la pegada aquí Yanguas, que hace saltar mucho la bola. El tatuaje de Tony Bueno a Mike Yanguas. Sí, la bola queda flotando. Entra Tony con un obús. No le da ninguna opción a Yanguas. Otra opción tienen para empezar sacando adelante este juego del segundo set. Se la pide Kille y se anima con la pegada. Pero no es bueno. Llega ahora Yanguas, pero no consigue sacarla. Bola que acaba de sacar Mark Killez. Con esa bola consigue que vuelvan a su posición. Tres, 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 cuatro, cuatro. ¿Qué tal? Firme. Acá, aquí lo están. Muy, muy. Vamos, 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 vamos. Bola que acaba de rescatar también Mike Yanguas. Levanta el globo Fernando Melasteguín. Tony Bueno, que se lo repite por Yanguas. El ángulo que abre ahora el paralelo de Bela. Y que finalmente esa última bola de Tony Bueno no la consigue meter hacia el otro lado. Bueno, donde el punto ha premiado la paciencia. Sí, muy buena recuperación ahí de Yanguas. Esa pelota que la saca del subsuelo y la pone cerquita de la red. Y al final Bela, poniendo la pelota otra vez en el pasillo que le da Tony, acaba encontrando la bola definitiva para sumar el punto. Toca esa bola, pero no es suficiente. Se mira la pala porque no se cree el error. Bueno, pues oportunidad la primera de Mike Yanguas y Fernando de Belasteguín de romper el servicio en este inicio de la segunda manga. Pues pierden la primera oportunidad con el resto. Se tira directamente Bela a la red. Se anima ahora Marc Kielet. Llega, llega, llega. Fernándome el Asteguín para mandarla directamente fuera. Y para generar la segunda opción de rotura en este primer juego. Sí, llega cómodo Bela. El remate Marc no coge mucha altura. Ya con bastante facilidad. Ahora sí, ahora sí. Genera la altura que quiere. Porque a esa ola Yanguas corría, ¿no? Para intentar rescatarla. Básicamente porque Bela es verdad que se encontraba ahí. Pero el ventaje, ¿no? También hace que no pueda saltar. Estaba más cerca ahora Marc. Le ha pegado más plano, con menos efecto. Y la pelota ha saltado mucho. Ahí va Yanguas para intentar buscarla. La bola que acaba de meter ahora de cadete hoy. Cuidado. Que Toni, bueno, casi se cae. ¡Cagote, cagote, cagote, cagote! Con esa bola, aquí le dice que cambio. Que recuperan posiciones. La bola a los pies. El bloqueo ahora de Yanguas. Y esa bola que la manda directamente fuera. ¡Otra oportunidad! La tercera consecutiva. Pues esta era clara porque Marc la podía haber jugado a cualquier lado. Yo creo que le tira ahí un poquito más rápida al cuerpo. Pero la esquiva Yanguas y se va fuera. La bola que se saca Toni, bueno, es espectacular. Y ahora con ese buen resto paralelo consigue sacar adelante a la tercera. Dicen que va la vencida. Bueno, pues se rompen ahora Belasteguini y Mai Yanguas. Se ponen por delante en el marcador. 1-0 en este segundo set. También ha acabado el primer set del otro partido donde saldrá el rival del que salga victorioso de este duelo. Se lo han acabado llevando Teo Zapata y Fran Guerrero por 6-3. Frente a Mourinho y Silingo. También Borrero y Sarifoga. Ese partido que va a cerrar la jornada en la pista 2. Se han llevado el primer set frente a Anoa, Cánovas y Jimena Velasco por 6-3. Así que comenzará el segundo. Veremos a ver si viene la reacción por parte de Cánovas y Velasco. A contralateral ahora de Yanguas espectacular. Toca esa bola a vela. El bloqueo ahora de Kírez. Llega esa bola a Toni Bueno que levanta el globo. El cambio hacia el otro lado. Exigido Toni Bueno pero consigue sacar un gran globo. Y ahora que quería tratar con Mimo esa bola. Al final la dulzura hizo que tocara esa bola en la red. Sí, una pena porque esta recuperación de Yanguas es buenísima. Está súper exigido. Y en esta que quizá tenía más controlado ya el punto se le queda en la red. Y en Toni ahora de atrás para adelante con mucha fuerza, con mucha determinación. A nada fácil porque prácticamente suspensión esa bola. Y ahora poniendo en complicaciones a Fernando Belasteguin. El bloqueo ahora de vela. Levanta el globo Mike Yanguas. Entra. Está volcadita ahora. Qué buena ha sido la de Toni para poner en dificultades la devolución de Mike Yanguas. Y jugó con un poquito más de calma Toni. Ralentizó el juego y fue buscando una pelota con más calidad como esta. Esto es una situación muy complicada para Yanguas y Belasteguin. Porque tienen que salvar tres opciones de rotura. Llega a tocar esa bola a Kille, la contralateral. Y ahora esa última se enreda. Estaban cambiados de ahí Toni. No está tan acostumbrado a jugar en ese lado. La juegan, ¿eh? Porque es verdad que el juecesilla no la canta mala. Pero la piden ahora a Yanguas y Belasteguin. Vamos a llamar al bar. Y esto es lo que tiene que sonar. La pantera rosa. Para intentar quitar un poquito de tensión. Vamos a verlo aquí en la repetición. Yo me la voy a jugar porque como estoy que esté aceptando todo, pues tengo margen de error. Yo digo que se ha marchado. Que es mala. Te subes al barco, ¿eh? Te subo al barco, sí. Ahora será buena. Están con dudas, ¿eh? Porque están tardando. No. Una situación crítica porque es verdad que tienen dos opciones ahora, Kildes y Bueno. A ver, a ver, a ver qué es lo que resuelve. La mirada de Ángel González también a ver qué es lo que deciden desde la sala bar. Pues es buena, como acaba de señalar ahí con la mano. Así que es punto para Yanguas y Belasteguin. He fallado. Alguna vez tenía que pasar, no pasaba. Ha llegado aquí. Subió a tu barco y también he fallado. Nos hemos hundido. Efectivamente. Otra vez. Bien, ahora acompañando la jugada ahora Mike Yanguas. Buena defensa por parte de Tony Bueno. El bloqueo ahora de Kildes. Bueno, bueno, bueno. El Willy ahora de Tony Bueno, que no es suficiente porque finalmente está muy atento ahí, Bela. Y pone en una tesitura complicada a Kildes. Fíjate con esta bola. Sí, pero ahí ya están emergencias. O sea, toda la posición en la que están Yanguas y Belasteguin en la red es porque Kildes se queda a mitad de cancha y Belasteguin le juega a la bajada siempre. Pues pierden la gran ventaja que tenían porque eran tres opciones de rotura, recuperan la igualdad. Ahora Yanguas y Belasteguin al poner 40 iguales. Por los aires entra esa bola, pero bueno, volando ahora Mike Yanguas, pero no es suficiente. Qué reacción, eh, como un gato. Bien Yanguas hay que la ve, se lanza, la pone, muy bien. Tony continúa la jugada y en esta ya, aunque lo intenta, ya no puede. Muy complicado, le pide perdón ahora a Tony Bueno porque es verdad que tocó la cinta. Eso hizo que Mike Yanguas se tirara como un gato a por la bola. Otra opción tienen Tony Bueno y Kildes de romper, de recuperar el break anterior. La contra que no es buena por parte de Bela, recuperan uno iguales. Hay mucha diferencia cuando Tony da un paso adelante y volea cerca de la red, a cuando volea dos pasos atrás. La dinámica de la jugada es absolutamente distinta. Tenguas que vuelve a la pista y comenzará el tercer juego de este segundo set que ha empezado igualadísimo como lleva siendo también el primer set. Tenguas, oye Yanguas, vean el paso atrás, más de dos pasos atrás. Ya que de voleas, ahora entra Yanguas el bote pronto que estaba ya muy desequilibrado ahí Tony Bueno. Cero, Kildes, en la chiquita anterior. y ya cambiando la dinámica del juego ya toman la iniciativa insisten, repiten hasta que encuentran un error intentaba cerrar el medio Quílez muchísimo rebote fíjate donde le queda la bola altísima bajando hacia su mejor posición de revés se queda muy corta después del gran tiro que había hecho Toni Bueno estaba muy exigido en defensa Maillangua se queda corto él aprovecha muy bien Quílez por más que tocó la verja le daba opción a que Yanguas pudiese recuperar esa bola pero finalmente no pudo reaccionar bien van dos veces seguidas que Yanguas y Belas se ponen nada a 30 recuperan el 30 iguales la verdad es que no ha pasado lo de la otra vez que se colocaban 40-30 Quílez bueno y es ahora la opción otra vez de Yanguas y Belas-Tengin de romper los problemas ambas parejas para sacar adelante el servicio con todo ahora Quílez y que puede llegar a esa bola que puede llegar a esa bola que puede llegar a esa bola pero al final no bueno pues 40 iguales bien ahora Mark haciendo un formate potente que la tuvo fe Yanguas corrió hasta el final estaba complicado pero al dar justo en la parte de arriba le dio una opción más a llegar pero él lo ha dicho en el banco dice no yo corro vive por todo Van Tatro, Quílez bueno ahí Yanguas decía que era malo el sac que ella y Belas decía no no que ha sido buena ventaja aquí le es bueno se anima aquí le pone el tatuaje ahora Yanguas ese sí que ha dolido le pide perdón el catalán pero se colocan 2-1 arriba sí sí porque le pega fuerte y además es que le pide en la pierna ahí esa duele vamos a ver banquillos después de ver que van 2-1 arriba Quílez y bueno bien tirado bien tirado y a veces tengo la sexta donde hay mucha infancia por delante de tu derecha en tu volea derecha y te la buscan mucho es sensación solo no sé si vosotros tenéis la misma sensación bueno estoy tirando el globo para no correr tanto y dejo un poquito más de volante así que si me traigo la tengo que dejar rotar yo arriesgaría la posición con veces que la bola es buena o sea que si me traigo el globo la sería la movilidad por la vez encima está que tú vas firme allá manchando la pared de atarac es difícil que el globo y más así que está medio parada el dios y escucha yo y si la bola presiona está independiente del centro o sea en el globo en el globo del centro que a unas malas que vaya mal ese globo pasado vuelve a tirar otro vuelve a tirar otro globo pero que no que no haya espacio por allá pero no te has dicho nada vela estás loco no 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 para mí estoy haciendo fanáticos no sirve tenéis que aguantar hasta el final vale dale Mike Pues identificaba a Ángel bien, ¿no? La posición retrasada, intentaba corregir la posición de Toni. Le decía, me sensación es que tienes mucho hueco por delante. Y efectivamente, porque esa situación la he estado aprovechando muy bien Belasteguin. Y le ha pedido que intente corregir esa posición. La contra ahora de Toni. Bueno, se anima con la pegada a Mike Yangwas. Detrás de la línea, espectacular. Yangwas se animó y lo consiguió. Fíjate, qué definición de Mike Yangwas. Pasito hacia adelante. Hace que esa bola no lo compre Mark Killez. Dando con Mimo ahora la bola. Finalmente esa bola de Toni, bueno, que la sella en la red. Esto es 30-0. Se anima ahora Mark Killez el bloqueo. No, no. No la tocó, ¿no? Y vela. Vamos a ver la repetición. No, no, se apartó en el último momento. Sí, la roza a Yangwas y no se la espera Toni. Pues 40-0. Se anima otra vez Yangwas, esa bola no generó tanta altura. Y ahí Killez a Merce, la saca directamente fuera. 40-50. 40-50. Apuró, ¿eh? Sí, sí. Y esa última volea derecha que se estrella en la red cuando le ponen los pies, cuando baja un pelín la altura, Mike Yangwas. Colocan el dos iguales. Eso. Turno de Killez y bueno, de saber si pueden seguir dominando en el marcador después de haber recuperado el ver perdido. Vela, 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 Vela. Se anima ahora Yangwas, 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 Yangwas. Espectacular ahora, Mike. Otra más. Muy bien, Yangwas en la definición, preparando el punto, esperando el mejor momento en el globo un poquito más corto de lo normal de Toni. Y ahí va encontrando la verdad. Quedan muchos, muchos puntos ya. Vela, Vela, Vela. Se le enreda un pelín, le mira la pala ahora a Yangwas, pero puede controlar esa bola que le propone. Esa bola que va tan pegadita, ¿no? A la valla. Puede complicar. Se quita ahora Vela porque puede llegar Yangwas y así es, pero no consigue sacarla. Cambiados Vela y Yangwas y finalmente con esas bolas que le propone Toni, el vuelo de Mike no puede meterla hacia el otro lado. Sí, bien Toni ahora cambiando ahí a Yangwas que estaba un poquito mal parado. Lo ve ahí y aprovecha. Bien, otra más de Vela con otra bajada que le ponen complicaciones. 30 iguales. 30 iguales. Es la que anima a Yangwas diciendo que quiere esta. Se anima ahora a Kiles, toca la bola a Yangwas, pero no consigue meterla dentro de la pista. Opción de Kiles y bueno, de poner el 3-2. Y ha llegado bien Yangwas. De las que ha llegado yo creo que era de las más cómodas que tenía, pero se le ha ido a la pared lateral. Le gusta lo difícil, Jorge. Sí, 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 eso es verdad. Bala tendrá que empezar con segundo saque. Bien, ahora bajando la velocidad, encontrando el hueco que habían dejado. Ahora Yangwas y Velasteguin sacan adelante este juego 3-2 arriba. Sí, bien Toni que avanza en vez de dejar caer la pelota, avanza hacia la red. Ahí, fíjate cómo llega y esa pelota la pone perfecta donde no puede llegar Yangwas. En el primer set usabas tu ímpetu para ganar. Ahora lo estás usando para enojarte. Totalmente. Vamos acá, vamos el saque acá, dale. Yo lo voy. Va. Dale, ya bonito, está bien. Dale, vamos acá. Dale, dale. Yo una cosa. Antes de la duda, repetí el globo. Alejalo de la red para meterle la chiquita. Porque el saque lo que quiere es que le tire chiquita. Dale. Sobre todo la que te queda de acá arriba, que va muy lenta. Hace porque el flaco tiene el tiempo para correr. Colgalo de vuelta. Y ahí Vela haciendo casi un poco de padre, ¿no? Diciéndole, antes usabas tu rabia en el primer set para ganar el partido. Y ahora en el segundo lo está sacando para enojarte más, ¿no? Que vuelva ahora Mike Yangwas. ¡Gracias! Qué buena esa bola de Toni. Bueno, porque en cuanto toca el cristal de fondo, no rebota nada. Muy bien Toni ahora, colocando esa pelota ahí difícil. Atrás, atrás marca, atrás marca. Llega exigido ahora con esa contra. Lo quiere aprovechar Kiles. Y lo hace haciéndose gigante, poniendo tres opciones de rotura. Muy bien Mark, ahora en la definición. Vio a Yangwas mal colocado. Velasteguin que no iba a salir. Y lo hace perfecto. Pues lo consiguen a la primera. Kiles, bueno, rompen el servicio. Se colocan 4-2 arriba. Por cierto, ha habido otra retirada. Ya anunciamos antes la retirada del partido entre Jensen, Berseda, Fernández y Iglesias. Victoria se hizo daño en el tobillo. Y por eso se tuvo que retirar. Bueno, pues ha pasado lo mismo en el partido entre Mourinho, Silingo, Zapata, Guerrero. Se ha lesionado Mourinho, también en el tobillo, en una contra. Entonces, bueno, se ha tenido que retirar del encuentro. Pasan a la siguiente ronda Tio Zapata y Fran Guerrero. Esperamos una pronta recuperación a Mourinho. Sí, fue malo, malo, Saki. Sí, pero le ha pedido Marc la bola. El primer saque es cierto que lo ha cantado el árbitro, con lo cual, sí, caso de que sea bueno, sería primer servicio. A mí, desde aquí, que estoy ahora de pie y en la línea, me ha parecido mala. Pero puedes subirte a mi barco si quieres. Voy a ver si es el titánico o no, espérate. Ya estamos con el flotador, te aviso. Ha sido buena. ¿Ha sido buena? Sí, he cambiado. A ver, no he visto la repetición. No he visto la repetición, la he visto en directo y me ha parecido mala. He ido con ventaja. Lo que le pedía ahí Mike Yanguas, diciendo, vale, que la pida, pero que vaya más rápido, ¿no? Como antes, que ha ido un poquito más lento. Bueno, Yanguas que no quiere quedarse frío, ¿no? Por pedir, que no se quiera, vamos a pedir. Por pedir, se puede pedir lo que se quiera, otra cosa es que se pueda. Porque al final, con las bolas tan dudosas, las cosas no son tan rápidas, ¿no? En el bar, que están decidiendo mientras. Pero yo digo, después de haber visto una toma, yo digo que es buena. Mira, mira. Directo, el gol fue en. Perfecto. Uf, no sé, ¿eh? ¿Cómo? ¿Buena? Sí, sí. Bueno, sí, sí. En la toma, yo en directo, de verdad, que estoy en línea, me había parecido mala, ¿eh? Yo estoy cogiendo ya el truco. Uf, no sé. Se anima con el por tres, no sale la caza ahora, Vela. La contra ahora de Quílez toca esa bola, Llanguas, no se lo compra ahora, Toni Bueno. Levanta el globo, el catalán. Insiste el de Pehuajó. Uy, ahora, ahora, otra vez, sacando la magia, Toni Bueno, a los pies, Vela, a los pies, y esa bola finalmente ha caído del lado de los españoles. Vela, qué recuperaciones, ah, no, 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 increíble, todas, ¿eh? En las que han tenido, aparte, punto, importantísimo, ¿eh? Y luego le da tiempo a Toni Bueno a pegar un salto y a girar. O sea, impresionante. ¡Vo! Levanta el globo, Llanguas. Otra más. Esta vez la tiene que dejar pasar, bueno, el bloqueo, porque había sido buenísimo, ¿eh? La bajada de Tori. Sí, sí, bien, bien, Llanguas en la defensa, un poquito mejor Toni en ese contragolpe, en esa salida de pared, que estaba Llanguas muy pegado, se la juega rápido por la derecha, y acaba encontrando el error. Buen resto. Paralelo, que cierra muy bien ahora Toni. Muy bien Belasteguin, muy bien Belasteguin, primer resto buenísimo, camina, le juega por debajo a Toni, la bola flota y busca el ángulo contrario. Fantástico Belasteguin. Levanta ahora Kire, que se anima con la pegada, Llanguas, que toca, toca esa bola, sigue viva, pero no puede, no puede hacerla contra Toni, porque había hecho la bola buenísima por parte de Llanguas. Sí, la pega bien Mark, pero en el último momento la roza Llanguas y consigue un punto que, fíjate, 30-40. Pues opción ahora de recuperar el breve perdidor, Llanguas y Belasteguin. Y lo consiguen, y lo consiguen tras ese gran globo, porque hace poner en dificultades ahora Mark Kile, recuperan el juego perdido. Belasteguin y Llanguas, eso sí, siguen dominando en el marcador. Kile, bueno, por cuatro juegos a tres. Y si le fijas alguna con el apagón, a mí, o sea, porque alguna también piense que puede jugar esa bola, lo único. Esta última es la buena, ¿eh? Que no mala, que no. Si es lo que le estoy diciendo, o sea, es simplemente un poco por... La última que me vendo es porque me queda tan baja que le pego plano y no me levanta. Sí. Ahí sí, por ejemplo, no tienes la certeza de que le vas a poder pegar bien, que no está bien plantado. A lo mejor eso, tirarle el amago, el rulo o tal, alguna cosa. Pero bueno, es algo circunstancial. Para mí, lo que no hay que perder en Norte es como estamos jugando y estamos jugando muy bien, ¿vale? O sea, que hace un break así medio tonto y tal, pero estamos jugando bien en estructura. Sigue jugándole ahí. Sigue jugándole ahí. Es más cómodo ahora. Sí, 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 porque si no es que la pista se está muy chiquitita. Y aparte ahí, Belasteguin tiene como que la sensación que tiene que abarcar la pista. Y ahí es cuando va a estar más incómodo, sobre todo para la bajada de mare, de mare, chico. Ahí viene, chico. Si veis la jugada... Esto es hablando entre vosotros, si veis la jugada avanzada por abajo, avanzada por abajo. Lo habéis hecho bien, por favor. Le tiráis, pero tenéis que entrar, ¿eh? Sí, sí, pero al mí estoy bien. Yo no cambiaría nada. De tantito, estoy bien. Me refiero, que seas capaz de concentrarte de cada punto y que no te sobreexigas. Tú puedes tratar de ser tu máximo. Hácelo. Y si sale bien bien, y si sale mal, lo diste. Dale. Vamos, ¿eh? Yo te tengo la confianza, ¿eh? Dale, va. Todo preparado para que comience el octavo juego de este segundo set. Lo que hace que Vela pueda retroceder la posición, se anima ahora. Pero toca, toca esa bola a Yanguas. Tiene que hacer de Matrix ahora a Toni. Bueno, pero no consigue que fuera tan buena la defensa. Yanguas lo aprovecha y la manda directamente fuera. Sí, la cantidad de bolas que está recuperando Yanguas ahí. Solo tocando la pelota, se la encuentra en el cuerpo Toni, que la tiene que esquivar. Y cuando la esquiva, ya no puede tener una respuesta buena. Ha hecho el remate croqueta y Yanguas. Uy, el resto. Se queda en la red. Ahora de Quiles. Tertilov. 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 Uy, qué bien ahora con el paralelo. Muy bien, Marca ahora como caminó. Se la fue un poquito más por abajo. Flota la pelota, camina y encuentra el hueco paralelo. Por debajo de Willy ahora Yanguas. Quiles que quiere coger esa bola al por tres, que no sale. Se pensaba Yanguas que sí y finalmente le engañó la bola y perdió la oportunidad de intentar devolver esa bola. Cortando distancias, Quiles y bueno. Se marcha, se marcha. Y esta vez sí que lo consiguen. Cuatro iguales. Cuatro, choque y pari. Pierden esa diferencia que tenía Quiles y bueno. Iban cuatro dos arriba. Recuperan el break. Confirman el haberlo recuperado Yanguas y Belasteguin. Y momento crucial ahora del set con cuatro iguales. Sí, el momento de la verdad. Un momento en el que están sí o sí obligados a ganar su servicio. Quiles y bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla el juego. La contra por parte de Toni. Vuelve el globo ahora Yanguas. La deja pasar. Otro globo. Toni que la toca a los pies. Buenísimo el globo de Yanguas. Gana en la posición ahora. Vela la réplica ahora del catalán. La paciencia está siendo protagonista en este punto. Un poquito de pausa Yanguas. Tapa muy bien el hueco ahí. Le repite por ese lado. Vela el paralelo. Atento Yanguas. La rápida ahora de Toni. Bueno, para sorprender. Porque estábamos viendo que el punto se estaba tratando con una dulzura. Que finalmente, con esa rápida por parte de Toni. Bueno, sorprende y gana el punto. Sí, bien ahora Toni en la definición. Yanguas está a punto de llegar otra vez. Y a guardar la fiesta. No lo consigue. Primer punto. Punto importante. 15-0. Qué buena. Qué bien. Uy, qué bien la magia ahora de Kiles. Dejándola totalmente anestesiada esa bola. Qué dejadita. Y por la puerta. Bien. Muy bien. Muy bien. Llega, más allá y más allá. Muy bien. Muy bien. Toca la bola a los pies El bote pronto buenísimo Aparte de Quílez Otro más ahora De bueno para superar a Belasteguin Levanta el globo hacia Yanguas Otro más ahora de Toni De testigos por ahora Vela y Quílez Está siendo un duelo de cruzados Y que finalmente Yanguas Con esa bola que pone en la verja Le crea un extraño Y ahí finalmente bueno no la puede controlar Muy bien Yanguas que ha manejado Perfectamente los tiempos Ha sabido cuando pegarse, cuando esperar Final con esa volea Cruzada a la verja suave Consigue colocar el 15 En su marcador Se mantienen en el saque Marcha ese paralelo Ya lo había intentado varias veces al resto Y le había pasado lo mismo a Belasteguin Bueno pues esto es 40-15 para Quílez Bueno para poner el 5-4 La deja entrar a ver la bajada Ahora de Bela por el medio Toni rescatando Y sacando la excavadora a pasear El bloqueo de Quílez Que no es suficiente Viene ahora por parte de Yanguas Apretando a esa zona del catalán ¡Vamos! 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 Cambia de lado. Con dulzura ahora Kílez. Entra ahora Yanguas por el medio. Vela que propone el globo. Y hace que se recupere la posición Kílez y bueno... Tiene que correr hacia un lado y hacia otro Tony. Bueno, qué listo estaba Vela porque sabía que estaba muy forzado ahí Tony y que había perdido su posición. Buen punto jugado por Vela y por Yanguas. Han estado tranquilos esperando la mejor opción. Al final han encontrado 40 iguales. Primera bolea. Primera bolea en este momento. Sí. Esos fallos que te pueden pesar a nivel mental. Veremos a ver si son capaces de revertir esta situación porque es opción Yanguas y Belastenguin del 5-4. La pide, la pide. Ahora Kílez toca la bola. Toca la bola Yanguas que lo celebra porque ese punto significa que rompen el servicio. Y que se colocan 5-4. Se irán al banco e intentará salir a la pista para ganar el partido con su saque. Pues una vez más que Yanguas toca esa pelota. Les hace jugar una más. Y esa bola de Tony se queda en la cinta. Break. 5-4. Servicio. Sacan para ganar. Ojo, eh. Todo, todo. Veremos a ver qué pasa. No empezás a correr más. No te hace el punto, pero te hace correr. Lo ves eso. Cuando lo ves claro lo apretás. En el caso que nos pasen para atrás, si yo no puedo jugar por arriba, vale, juego rápido al cuerpo, lo que sea. La clave está en el globo. Y a partir del globo sale la chota jugada. Ahora vamos a... No, sí, pero lo pueden sacar. Vamos a hacer el saque y la primera bolea. Yo ahora voy a apuntar más. Vale. Escuchá. ¿Tenés claro lo que teníamos que hacer? Vale. Sé paciente si lo sacan para atrás. Sí, sí, sí. La clave está en el globo. Con el globo lo tenés perfecto. Dale, Loco, vamos. Ve la chota jugada. Dale, vamos. Concentrate en los primeros. ¿Cómo, vela? Sí, sí, sí. Vamos. No, Diego, vamos. Le vamos. Uy. Está increíble lo que usted está. Dale. Están haciendo lo... Está tratando de jugar. Para él, yo más no puedo hacer. Vamos, Maite. Dale, Maite. Dale, Bestia. Vamos. Vamos a la primera saque. Va, va. Tranquilo. 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 Preparados ya Bela y Mai Llanguas para intentar llevarse este juego, el set y el partido. Y de pasar a la siguiente ronda del Milano Premier Padel P1. Pues el primer punto cae del lado de Llanguas y Bela. Atento. Estaba Toni bueno para cerrar ese espacio que quería proponer Bela. Sí, cerró bien. Bela le fue a buscar, como en otras ocasiones. Ahora cerró un poquito más rápido. Atrás, atrás, sube. Deja entrar Januas por el paralelo, generando ese efecto. Atento, está Kieler. También Toni bueno por los suelos, el bloqueo de bote pronto. Y ahora, que bien ahora, Januas poniendo la bola al rincón, poniendo imposible que esa bola la pueda levantar Marc. Muy bien, Januas, en todas las ejecuciones. La salida de pared, apretando en la víbora y finalmente en la definición. Bola que se saca bueno. Un toquecito. Sobrepasa ahora, bueno. La rápida de Mai Januas. Suficiente, no solo para ganar el punto, sino para tener dos opciones de partido. Belasteguin-Janguas. Pues lo tenía, ¿eh? Lo tenía ahí con esa definición Mai Januas que la manda directamente al vidrio. Sí, la había visto bien. La iba a pegar. La verdad es que lo ha pegado con bastante éxito todas las veces. Ahora no lo ha conseguido. Tienen otra más. La volcadita, que no es la compra Januas. Se queda corto y ahora, ahora Vela, que le señala porque el punto ha sido suyo. Y también el partido. 6-4. 6-4. Januas-Belasteguin eliminan a Chile Cibueno y pasan a la siguiente ronda en su debut. Pues gran partido de Januas y Belasteguin. Con un Belasteguin ligeramente mermado, ¿no? Porque no ha estado pleno de facultades. Ha sabido competir, ha sabido buscar las debilidades de sus rivales. Y con un Januas que ha sido muy trabajador, ha estado muy trabajador todo el partido. Se han hecho con un partido que se les podía ver complicado, que a priori eran superiores, pero visto lo que estaba a las circunstancias del partido, podía haberse complicado mucho. Muy bien resuelto por Belasteguin y por Januas. En una hora y 24 minutos se ha solventado este partido con el debut de Mai Januas y Fernando Belasteguin. Veníamos a ver cómo estaba Bela después de estar dos meses fuera de competición, después de esa venda que se acaba de quitar porque en algún momento del partido, en el inicio del primer set, se la había puesto. Ahora se está quitando todo. Veremos a ver cómo es la recuperación porque la semana es larga y sobre todo que recordará el haber alcanzado esas semifinales el año pasado y que seguramente quisiera llegar hasta allí. Veremos si le respeta todo, pero ya sabemos cómo es Bela, que no da nada por perdido ni a pesar de estar mermado no va a dejar ninguna bola. También le ha acompañado muy bien Januas porque ha corrido absolutamente todo, incluso aquello que nadie iba a alcanzar. Él pensaba que sí, pero también ha corrido un incombustible Januas que al final han formado una gran pareja. Y que ya saben a quién se van a enfrentar porque se lo jugarán en la siguiente ronda contra Tío Zapata y Frank Guerrero después de la retirada de Mourinho y Si Ling. El siguiente partido que se va a jugar no será no antes de las 6 de la tarde. Tenéis una horita para descansar, desintoxicaros un poquito de este deporte que ya sabemos que nos gusta mucho, pero un break no viene nada mal. No antes de las 6 de la tarde será ese partido femenino, será el debut de la pareja número 2 de Martita Ortega y Gemma Triay que juegan contra Carmen Goenaga y Lucía Martínez. Partidazo el que nos espera y que será el comienzo de lo que es la jornada de tarde. Una vez que termine ese encuentro saltarán a pista Estupa y Dineno que también es el debut de los super pibes. Se enfrentarán al incombustible Lamperti y a Jiménez y pondrán al broche final Vilariño, Oria y Coello Tapia. El resumen de los datos de lo que ha sido el encuentro donde Januas y Belasteguin han sido no tan superiores en Esmas, no tanto en Winners. En errores no forzados, ¿qué pasa? Que prácticamente les han casi doblado y han aprovechado dos más de esas situaciones de break que han generado y eso ha hecho que se hayan llevado este encuentro. El típico datos de un partido que se ha resuelto con un 6-4 o 6-4. Januas que ya está posicionado en la zona en la que están Chiara e Icardi que será la encargada de hacer la entrevista a los ganadores donde ya está Belasteguin a su lado y que vamos adelante con esta entrevista de los ganadores de Bela y Januas. Adelante Chiara. Ciao Milano, buen pomeriggio a tutti, bien ritrovati all'Allianz Cloud. Facciamo un grandísimo aplauso ai vincitori, Fernando Belasteguin e Mike Januas. Pues Bela, la noticia más linda es sin duda tu vuelta. Entonces como italianos te digo que estamos muy felices de verte de nuevo en la pista y te pregunto también cómo estás por primero y sobre todo cuánto te faltaba todo esto, las tentaciones que se tienen cuando juega y qué opinas de tu futuro también. Bueno, buenas tardes a todos, muy contento de estar en pista, sinceramente había hecho un trabajo espectacular de una pretemporada pensando en volver en Milán, últimamente me venía sintiendo muy muy bien y en los últimos días el codo me ha vuelto a molestar, hoy hice el máximo esfuerzo posible, yo creo que Mike hoy tiró el partido para adelante solo y veremos. Vamos a ver hoy a la noche, voy a tratarme con el fisio pero sinceramente estoy un poquito triste porque venía muy muy bien, muy bien, me sentía espectacular y ahora estos últimos dos días me han vuelto otra vez las sensaciones en el codo. Así que a ver cómo pasamos esta noche, pero como bien decías necesitaba volver más en el último premier del año, que era el último torneo mío del año, quería estar y veremos qué tal. Muchas gracias. Una última pregunta es, en los momentos más complicados, ¿dónde se encuentra la fuerza para seguir? Creo que este puede ser también un ejemplo para todos los jóvenes, ¿no? Lo que has hecho tú seguir adelante y a pesar de todas las dificultades del físico, que es normal. Sí, yo no sé si ejemplo, pero también tenía ganas y hoy entré a la cancha por el respeto y el cariño que le tengo a Mike, es nuestro último torneo juntos. Y cuando estoy adentro, dentro de las posibilidades que tengo, intento hacer lo máximo posible. Pero bueno, como te decía antes, estoy, a pesar de haber ganado a dos amigos como Tony y Marc, estoy un poquito triste porque tenía muchísimas ganas de jugar en Milán y la verdad que desde ayer no me estoy encontrando muy bien. Bueno, pues, vamos a hacer un gran aplauso para Fernando Belasteguin. Bueno, Mike, después vamos a hablar un poquito de italiano, pero empezamos con el inglés, porque fue un partido muy difícil, especialmente en el segundo set, así que fue la clave para ganar. Sí, bueno, primero de todo, si quieres empezar con el italiano, chau a todos y gracias por la fuerza, es un piacere. Para mí, yo quiero ir en Milano. Y bueno, vuelvo a volver al inglés, primero de todo, quería decirle gracias a Bela. Él no tenía una buena noche hoy, no sepó, creo que él sepó tres horas. Lo he escuchado cuando estaba en la cama, me movía todo, no sepó, y para mí el esfuerzo de venir a la corte hoy y jugar con el corazón, como dice, es más que una victoria para mí. Así que estoy súper feliz de volver a volver con él y estoy disfrutando cada momento, porque para mí, esta semana, no sé qué va a pasar, pero es una de las más especiales para mí. Así que estoy disfrutando cada momento, con él y con Michael, y todo este año, aprendiendo cada momento y disfrutando mucho. Así que gracias, Milano. Vamos a terminar diciendo algo en italiano que podemos decir al público para que vengan mañana y disfruten todo. Sí, bueno, ahí está, y en español. En italiano, por ejemplo, nos vemos mañana, nos vemos mañana, nos vemos, un poco difícil. Un poco difícil, un poco calorosamente, en Milano, mañana, toda la gente, con la fuerza y hoy en la mañana vamos a hacer todo con Bela, toda la fuerza para jugar mañana y tratar de, ¿cómo es, vincere? Vincere, sí, y disfrutando de la cocina italiana, que es la más bonita, ¿podemos decirlo de todo el mundo? Me encanta, aparte, la melanzana, me encanta, me hace acordar mucho a mi abuela. Perfecto, muchas gracias, chicos, enhorabueno, and good luck for the next round, see you later. Gracias, 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 Belasteguin. Bueno, nos quedamos con esas palabras de Bela que esperemos a ver que pase una buena noche porque le queremos ver disfrutar del 20 por 10. Hacemos una pausa, Jorge, ha sido un placer de haber disfrutado durante estos tres últimos partidos a tu lado. Pues muchas gracias, el placer ha sido mío y, bueno, pues seguiremos, ¿no? Hacemos un parón, sí, de una horita, no antes de la sede de la tarde. Comienza ese partido entre Goenaga, Martínez, Ortega, Triay. Así que nada, hasta ahora. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.